Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. ¡Pero recuerda! ¡Oiga, Javi, de una hora más de programa! ¡Aquí andamos! ¡Al puro millón son! ¡Qué bien prendidos! Oiga, estamos en la época de los tatuajes, señores. La época de los tatuajes. ¿Cuántos de aquí no andan tatuados? ¿Por qué? De ahí, el chino. ¡Salud, Aysén! ¡Horrible! El Chapi está tatuado. No sé qué traigas, pero está tatuado. ¿Está tatuado, güey? Sí. ¡Maira, tú levantaste la mano! ¡Ay, no! ¡Chica Ferrari! ¡Oh, es un espejo quebrado que es! ¡Ah, no! ¿Es una cruz? Es un jaguar. Una cruz y una parte del calendario azteca. ¿Tú tienes tatuaje, chica Ferrari? ¿Tú tienes tatuajes? Y luego es si tú me stamp, ¿qué? ¡No! ¡No! ¡No stamp, ¿qué? Ok. Les voy a decir cuáles son los tatuajes más comunes del mundo. O sea que si tú traes un tatuaje de estos, pues no eres nada especial porque pues casi, casi... ¿Una borregada? Lo compartes con todo el mundo. Los siete tatuajes hicieron una lista de los siete tatuajes más comunes del mundo mundial y estos son los siguientes. El primero, ahí sale el chino. El tribal. El número siete, el tatuaje tribal o tatuaje maori, que son pues que son como un adorno, así que no tiene una... Entre hawaianos, así ese... Pueden ser hawaianos o como de tribu, se da líneas con vueltas, como la que trae el chino ahí en el brazo, líneas con vueltas. Este lechino está bien feo. A ver, chino. Está bien perro. A ver, déjalo ver. Si te disparo uno para que te lo tapis, ¿me lo aceptas? ¡Ay, qué gacho, amigo! Mi compa, el Moyal, me lo... Quiero hacerme una... Ya le dije una mano cibernética. No, no, no. Se está bien chilangues y jales. No, no, no. ¿Qué tiene? No, no está. Una mano cibernética. ¡Ay, no! ¿Qué tiene? ¿Sabes qué? Tiene razón. Me voy a caer el perro, sí, cuyaste lo que tú quieras, hijo. Ok. Tatuaje tribal. Trata, tatuaje tribal. Es el más común. En el número seis, un ancla. ¿Really? Sí, las anclas son muy comunes. Uno de los más populares, un ancla. Otra, notas musicales. ¡Oh! Mayra tiene una nota musical, ¿verdad? Conozco gente. Ni cantas, ni tocas, no sabes una canción entera. ¿Para qué, güey, te pones notas musicales? A ver, Mayra. Ah, está cute, está chiquito. Pobrecita de Mayra, si la agarran y le ponen una pistola en la cabeza y le dicen, si no cantas una canción entera sin equivocarte y le jalo, no sabe ni las mañanitas. Ok. Nota musical. ¿Alguien tiene nota musical? No. Número cuatro. Número romanos. Hola, Isel, ¿cómo estás? Yo no tengo ningún... Número romanos. ¿Alguien tiene número romanos? No. El quinto, el cuarto, el cuarto más común, los números romanos, señores. Fechas especiales que para la persona que se tatuó. Número tres. Eh. Atrapasueños. Oh, los... Dreamcatchers. Dreamcatchers. Que son los circulitos con unas figuras y unas plumas colgantes. Atrapasueños, uno de los más clásicos. Fíjese. Número dos. Pero yo no he visto muchas atrapasueños. Ah, sí, he visto. Todo el mundo trae atrapasueños. Número dos. Pajaritos. Pájaros. ¿Neta? Sí, algún pájaro que trae tatuaje, algo así. El Sey trae la pluma del pájaro. ¿Tú traes un pájaro, no? No, un pajarote, pero no... Pero no, no tatuado. Un pájaro, un pájaro. El número dos, los pájaros. Si usted trae tatuajes de pájaros, pues... Un medio mundo trae tatuajes de un pájaro o algo allí. Ok. Y el número uno, aquí si vas ahí, el infinito. Ah, yo sí traigo el infinito. Bien. Bien. ¿Y eso por qué es ahí? ¿Qué significa el infinito para ti? Pues el infinito, don Chito, es que al final de cuentas siempre hay que reinventarse. Y independientemente de cualquier problema que suceda, siempre sales adelante. ¿A poco sí? Claro. ¿Eso quiere decir el infinito? Claro, claro. Señor, esta es la mano que me quiero poner. A ver, la mano que se quiere poner es el chino. Y un feyota, a ver. No, Tatay, fue feo. Eso vale. Como si fuera mano de robot, Tatay. Sí te veo poniéndote a ti esto, ¿eh? Sí te veo. Me sorprendieron muchos de esos, don Chito. Yo he visto más tatuajes con estrellitas y letras chinas. Te voy a decir por qué he visto más tatuajes con estrellitas y letras chinas. Ajá. Porque las estrellas y las letras chinas regularmente se las tatúa gente que tiene más de un tatuaje. ¿Me explico? O sea, la gente que anda muy tatuada, sí ahí vas a ver muchas estrellas y letras chinas. Entonces, pero la gente irregularmente que nomás se hace un tatuaje o dos, opta por hacer el infinito, los números romanos de una fecha, un pajarito. Como nada tan grande puede suceder. Sí. Y los que traen muchos, sí, a lo mejor traen letras chinas y estrellas, pero a lo mejor también traen uno de los de aquí de la lista. Estos son los siete y más comunes, ¿eh? Los siete y más comunes. Calaveras también son comunes, ¿eh? Calaveras también. Yo he visto muchas, este, lágrimas. Virgen de Guadalupe. Sí. ¿El nombre de la mamá o si no el de la esposa? Les cuento. Las caras de los hijos. Las caras de los hijos. Eso de hacerse una cara es difícil porque no todo, no cualquier tatuador te hace una cara corona, ¿eh? Venga, es una así bien. Bien cucho, ¿eh? Bien chueco, así como. Este es mi hijo, pero, y uno así, nació con parálisis facial, ¿no? Ay, señor. ¿Qué pasó? O sea, iba a estornudar, chupó limón en la foto, ¿o qué es, hijo? Sí, hay unos que también. ¿Qué les iba a decir? Les voy a contar una anécdota de la pizzería Dominus. Todo el mundo conoce la Dominus, ¿verdad? Sí, claro. Si es buena, tiene que, ¿cuál es el eslogan de Dominus? Si es buena, ¿tiene que ser, Dominus? Sí. Claro, no. Pues busquenlo, pues, encima, palgo. No, porque luego suena como comercialazo. Y todo el perro, el día en los celulares, homi. Pongan sin pilas, compas. Respire, a ver. Pongan sin pilas. Respire. No ayudan de nada. Bueno. La compañía Dominus. Tener más pizzas, tener más diversión, ¿no? La compañía Dominus. Un día se le ocurrió la genial idea de dar una cantidad de pizzas, creo que mil pizzas o cien pizzas, no recuerdo cuánto, a los que se tatuaran el... ¿El Dominus? Creo que eran cien pizzas al año. El que se tatuaran el Dominus. Fue tanta raza que se tatuó el Dominus que lo tuvieron que parar. No. Lo tuvieron que parar. O sea, dijeron, ¿sabes qué? Ya estuvo. Ya estuvo. Tengamos esta promoción. Y hay raza que traen el Dominus. Entonces, esos vatos nomás llegaban, enseñaban el tatuaje y se llevaban su pizza. No puede ser, señor. ¿En qué tiempo fue eso? No, recuerdo en qué año fue, pero hace poco. ¿Neta? Sí. ¿Como en los noventa sería? ¿Tatuar allí? ¿Por early 2000? ¿Qué se tatuarían ustedes? Que no tenga que ver, que sea como una cosa que represente algo que te gusta. No se me explica. Como de comida. O de chuchería, que te gusta mucho. ¿Si fueras una marca, por ejemplo? Sí, pues, por ejemplo, te puedes tatuar un burrito de... Una bolsa de chetos. Una bolsa de chetos. Ah, no sé. Taquis. Algo de comer que te guste mucho. ¿Qué te tatuarías? Ah, yo me tatuaría unos tacos. Yo he visto aguacates tatuados. No. Ay, no. Aguacates, sí, aguacates. Aguacates. Este que se tatuó. Yo a lo mejor la he visto, la bonita. Que me quiere hacer un video para los tenis, este, que se llama Berto. Es si trae un aguacate. Sí, porque su ruca trae un aguacate tatuado porque le gusta esa aguacate. Yo a lo mejor esta. ¿Tú te tatuarías la mona de Starbucks? Sí. Ese está chido de tatuaje. Sí, porque tiene una coronita, la morra. Ni me había fijado. Es una sirena. Es una sirena. No le ve la cola atrás, Osa. ¿A poco es una sirena? No sirves pa' nada. Nunca has sirvido pa' nada, Pazguata. Es que no le ve la cola atrás, hombre. Ni en mi... ¿Le puedo decir una cosa? En mi vida me había fijado. O sea, sabía que era una monita, pero ni me había fijado en los detalles de la monita. Una sirena. ¿Chino? No sé, unos chilaquiles. Está bien, unos chilaquiles bien perrones. Está ahí. Unos tacos. Unos tacos. Tacos, unos tacos. Un plato de tacos. ¿Y usted? Va a salir muy bien el tatuaje. ¿Por qué? That would look cute, I think so. A lo mejor yo me tatuaría como algo que me guste mucho. Los guamuchiles, pues los pinzanis, así. ¿Cuáles son los guamuchiles y los pinzanis? Los pinzanis, es lo mismo. Los guamuchiles, la rosca, la guámara. Pero sabe a ver, media rara la... ¿Y el on chicken? Ay, un oran... Una cajita de comida china. Yo he visto cajitas de comida china. Sí, I think so. Sí, una cajita de comida china. La blanquita. Con los palillos así, una atravesada. Ah, qué chula. Es super cute, actually. Ahorita mismo. Quédeme la tatuada. Quédeme la tatuada. Ahorita, Akira, en el puro pecho, Akira. Akira. ¿Ahí? Ándale, pues. Aquí quiero que me tatúen la cajita. No, mejor en el brazo. Una cajita de comida china. ¿Hamburguesas, sienta? Hay mucha hamburguesa tatuada. No, esa no la he visto yo. Hay hamburguesa tatuada. Una fresa. Que soy de Valle de Zamora, pues. Ah, también una fresota ahí. Una fresa. Una bolsa de taquis. Mexicanos. Hubo mucho de moda que se pusieron el Made in México. Made in Mexico. El de hecho en México. La aguilita. La aguilita, sí, sí, sí. Ay, se ve muy mala esa. ¿Por qué se ve mala? Ay, don Cheto, es que depende. Se ve muy naca ese. ¡Ah! Perdón, europeo. Perdón, Saí. Tú, que traes cara de Made in China, no te gusta el águila de México. Perdóname. Don Cheto, al aire. Señores, se está poniendo gacho este caso de Michael Jackson. Ya han retirado su música de algunos lugares, algunas hasta estatuas. También las han retirado. ¿De qué se trata todo esto? El ícono de los más grandes, yo creo que abajito de los virus, Copa Pepe, Michael Jackson. Efectivamente, pues el ídolo pop, por excelencia, un hombre multitalentoso, admirado. Bueno, pues ver cómo se va cayendo de ese pedestal, literalmente, ¿verdad? Este, pues sabiéndose, pues su pasado, sus malos hábitos, sus enfermedades, sus desviaciones. Me tocó ver, no sé, compañeros, ustedes, este documental de reciente lanzamiento en HBO, dramático, impactante. Digamos, pues porque hablan, pues con mucha, de manera muy explícita, muy detallada, de el tipo de abuso sexual del que fueron víctimas estos chicos, ¿verdad? Y, pues sí, es muy triste para ellos, más que todo. Digo, obviamente, siendo egoísta, pues es muy triste para todos sus fans, que ya no es tan nuestro ídolo. Pero es más triste, obviamente, para las personas y los familiares que fueron abusados, las víctimas de Michael Jackson. Así es, Pepe. Don Chito, evidentemente, este documental destapó la cloaca, pero mucha gente, obviamente, la gente que es fanática de Michael Jackson, estaba diciendo que eran inventos, que por qué no lo dijeron cuando el rey del pop estaba vivo y una serie de cosas. Ahora se trata de lo que la policía dio a conocer. No se trata de especulaciones, no se trata de supuestos, no se trata de investigaciones, ni de que alguien vio la prima de un amigo, de un conocido o de alguien que trabajó o estuvo cerca. Se trata de la policía y la policía acaba de dar a conocer una serie de imágenes que muestra la rara y enferma colección que poseía Michael Jackson en su habitación y en el baño de Neverland. La policía en 2003 entró justamente a revisar y hacer un cateo del rancho de Neverland porque, obviamente, había muchas denuncias en contra del rey del pop, Michael Jackson. ¿Qué encontraron en este cateo que hicieron? Cientos de imágenes y de videos pornográficos de niños y de jóvenes. Ahora la pregunta es, ¿por qué la policía cayó? Hay que recordar que en aquel momento, cuando estaban las denuncias, Michael Jackson soltó un billetal para parar el juicio y decir, mejor cada quien se va con su golpe, callamos a todo el mundo. Pero el hecho de que se callara y que no llegara al juicio no significa que el delito no se cometió, significa que él cayó a la gente antes de que entraran al juicio. O sea que hoy la policía está diciendo, si encontramos videos, si encontramos imágenes y desde 2003 las autoridades sabían. O sea que, obviamente, a mí me parece que esto ya se está saliendo del límite y si alguien le quería destruir la carrera a Michael Jackson, hoy, después de 10 años de su muerte, lo está logrando. ¡Shh! ¡Ay, qué fuerte! A mí me cuesta mucho trabajo. De hecho, no he querido ver todo el documental porque realmente para mí sigue siendo el rey del pop, pero como madre también, por otro lado, si es verdad, Dios mío, qué tristeza. Y están en HBO ese documental. Exactamente, y ahí están pues extensas entrevistas, además con los familiares de las víctimas. Una persona aquí de Simi Valley, a unos minutos de donde estamos en este momento, pues era un muchacho que apareció en el video del comercial de Pepsi. ¡Vamosísimo! Y toda su familia. Y presentan videos, fotos de Michael Jackson en su casa, en una casa de clase media aquí americana. ¿Verdad? Y ahí Michael Jackson iba a ver la tele, a comer ahí mac and cheese o lo que sea. ¿A casa del muchacho? A casa del niño y que era su amigo y ahí se sentaban así a ver la tele y él como que, oh, you are my family. Les dejaba mensajes telefónicos. Ellos tienen mensajes telefónicos. Oh, I miss you guys. You are my family. Y entonces... Sí, así yo tuve la oportunidad de conocerlo una vez en Miami. ¿A Michael? Sí. Estábamos en... Él le encantaba el arte, comprar arte. Y se obsesionó con el arte cubano de los años 30. Así es. Y mi amigo tenía una exposición de arte cubano en The Forge y estaba Michael y hicieron una recepción. Él me invita y cuando llego me lo presentan y entonces cuando me lo presentan yo estaba yendo para el baño y le digo Hi, Michael. It's a pleasure to meet you. Hi. How are you? Yo no podía entender como aquel rey del pop pudiera hablar así con uno. Parecía que sí. Si yo hablara fuerte lo tumbaba con mi voz. Sí. Sí, era muy débil. Y se miraba a una persona frágil, ¿verdad? Frágil. Muy frágil. Aparentemente, pero bueno, para bailar como bailaba. Sí, como bailaba. Los que saben bailar... Pues yo, compadre, no tengo... Es una licuadora para bailar. Literalmente una licuadora. No malo de adentro se mueve de afuera, ¿no? Cuando me invita a bailar a Aileen. Se enamora de mí. De verdad. Me soy un perro para bailar. ¿Es bueno para bailar? No. Antes era, hasta ya no. Don Cheto al aire. ¿Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto? Do you remember, girl? What you talking about, Ese? Don't you know Don Cheto's loco? Don Cheto's loco. Oiga, estoy viendo acá un compa que en un avión le iban a cobrar equipaje extra y se puso 2.5 kilos de ropa para no pagar. Ya lo veo usted. Ah, me iban a cobrar. Pérame. Se va a poner ahí 5... Por eso no puedes hacer... ¿Cómo han cambiado los aviones, verdad? Las reglas y todo. Se ponen bien mamilas con eso. Antes era como bien perrón allí. No cobraba nada. Te daban de comer de bien a bien y todo. Una maleta casi 100 dólares. Así en tus grandotes. No, miurita, no. Yo por ahí no me gusta viajar, porque nunca quepo. Lo que es Aeroméxico. No, Aeroméxico no. Viva Aerobús. Que acá viene siendo el espíritu. Híjole. Los de volar y... No se mueven los asientos. No hay que los reclinar. No, pues qué querrá. ¿Qué querrá, Miguel, hijo? Ya sé, ahí sí. Ya tú es con que puedas tú sentarte bien en tus anchas. No, 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 no. Tú como que era Giselle, estás bien petito. ¿Dónde que era, cabis? Sí, pero también llevo el maleterío. Y yo no que trae el cabuzón aquel, ¿verdad? Las tlacachotas, hijo. La pantallota de 72 pulgadas. Pues no que pionó. Yo nunca he entendido, por ejemplo, que cuando vas a despegar, tienes que subir la medio mesita que traen. Suba la mesita y así. No, y también tus... Te das un guamá, chinampa. Pero cuál, si vas dorjetón. Imagínate, te das para adelante, te puedes dar un cabezazo en la mesita, ¿no? Porque en México es... Abra las ventanillas. Yo, cuál, sí, sí. ¿Y eso qué va a evitar que no vuele el avión si la tengo cerrada? Hay gente que tiene hipocondria con mamá. No, todas la tienen que abrir. Fobia, fobia. Fobia, la talpa, cerrados. Luego le pregunto, disculpa, ¿por qué es esto? O es que si hay algún problema, nos pueden decir. Digo, ah, sí que vamos despegando. Espérense. No, es porque a raza que no le gusta sentirse cerrado y allá ve para afuera. Hombre. Allá ve para afuera. Esquira, vale. Todo tiene su porción. Si tú fueras una persona, que si tú dejas la mesita abajo y el avión se da una remangada y te pegas de hocico... Sí, te vas para adelante, claro. Y si tú eres capaz de decir, eso me pasa por menso y hay que muera, está bien. Pero no, te pegas tú por menso y todavía voy a demandarlos porque me pegué. Ajá. Sí, sí. Por eso, las cosas, ¿saben por qué se pusieron feas en realidad? Porque uno es bien delicado. Uno se pasa criticando a todas las cosas que pasan y las esperas en tal o cual lugar y las reglas y todo. ¿Y sabes por qué es? ¿Por qué? No, es bien delicado porque uno hace que esas cosas sean así. Si uno no fuera tan delicado en cualquier aspecto, ya estuviera. El otro ya salió en una, en una, en una, se hizo hasta medio viral de una familia que vino a visitar un parque de diversiones muy famoso donde sale un ratoncito muy querido, ¿verdad? Para no decir los nombres. Entonces se quedó en uno de los resorts, creo que en el de Florida, se quedó en uno de los hoteles del parque de diversiones y se quejó en un cuartito de los más baratos. ¿Qué cuarto tan feo? Tiene muchos cables salidos y mis hijos se pueden electrocutar. ¡Ay! Entonces le dieron otro cuarto a la familia. Ajá. Y la ñora se volvió a quejar. No. Encontré un condón en la cama. Ay, no. Verdad, buena. Bueno, por ahí sí. Y la ñora le volvió a que, le pusieron otro cuarto y le dieron otro cuarto y otra vez. Ay, no. No. Este cuarto no nos gusta, huele muy feo, hay unas manchas horribles en las almohadas y el vato, el chaca dijo, señores, pónganle en una suite y la pusieron en una suite y se acabó. Entonces el manager dijo, no había nada en esos cuartos de lo que la señora dijo, no había nada. Ella era una vieja mañosa. Claro. Que ya le salió bien ese jale una vez y lo quiere seguir haciendo. Tú crees que un, cualquier hotel, hasta un motelucho de esos, los que va el chino allí, hasta un motelucho de esos de 60 bolas a la hora, hasta esos tienen allí limpio, a mí que vas a encontrar un preservativo allí usado, limpio, limpio, camán, o cables sueltos en uno de los resorts del parque, camán, de dónde agarras, pero era ruca picuda. A lo que voy yo es que uno es así de quejombroso y de todo quejoso, por eso hay tantas reglas, por eso hay tantas reglas. Absolutamente. Por un quejoso. Señor, hágale de aeromosa, me gusta como la hace aeromosa. No sé aeromosa. De aeromosa, yo no sé salir de aeromosa. Pues hágale como de aeromosa. Del, del vuelo. Bienvenidos aquí a Viver Bus. Atención a los pasajeros de el vuelo 721. A los pasajeros de primera clase, debajo de sus asientos hay un paracaídas para en caso de emergencia. A los pasajeros de allá de la perrada, en caso de emergencia, gracias por volar con nosotros. Don Cheto, al aire. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Do you remember? Pues ya quedamos, familia, a una hora más de programa, ¿cómo andamos? Al puro millonzón. ¿Qué dice la chavalada? Súper bien, viejo. Oiga, yo le quiero desear aquí, me mandó este, un mensajito aquí, se llama Lucas Sarita, que le mande happy birthday a su hija Sarita, que es su birthday. Happy birthday, bebé. Qué bonito. Mádenle un beso, viejo. ¿A Sarita? Sí. ¿Ves para ti, Sarita? Unos 20 dólares, como siempre usted que dice que manda. Te mandé 20 bolas ahí con tu papá y él te los va a dar ahí. 20 dólares. Happy birthday, bebé. La misma, no mando nada yo. Bien piedrota, que como hay gente y piedra, ¿verdad? Hola. Ah, yo, ya quisiera, ya me quisiera a mi papadrino. ¿De qué? Pues de lo que sea, yo soy bien dadivoso, yo soy un pan bimbo, bien blandito, blandito. Yo tengo un tema de eso. ¿Puedo exponer al aire o? Ay, no, señor. Aquí tenemos un orden, aunque no parezca. Chino, si está bueno, lo exponemos. Sí. A ver. Es hablar precisamente de eso. Yo, yo, yo. Tengo un amigo. Tengo un amigo. O dos amigos. Ajá. O sea, él. Un amigo. O sea, él y su amigo. No, 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 yo no soy. Eh. Conozco a fútbol. Ok. Una pareja tuvo a su hijo y agarraron a los amigos, por decirlo así, de padrinos del niño de bautismo. Qué bonito. Qué bonito. Lo bautizaron y mira, padrinos y bla, 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 bla. Chalala, chalala. Pues ahora no se hablan. ¿Por? Se pelearon porque los padrinos nunca hablan, le hablan para ver cómo está el niño. Alejandro. En Navidad no le mandaron regalo. A ver. Y que fue incluso el cumpleaños del niño y los padrinos no fueron ni para hablar. Yo digo, puede ser, pero al grado de pelearte y ya no hablarte, y aparte de eso, si el niño tiene un año, dos años de vida, no va a saber ni quién son sus padrinos, ni nada, nada. Pido la palabra. Ok. Ahí va. Te debes de enojar por eso. Ahí va. Irín. Nadie se acuerda de sus padrinos. ¿Cuáles son las funciones del padrino? Pelar por los niños en dado caso de que los padres falten. es lo que nos han dicho nosotros en la casa. Es que tus padrinos son cuando nosotros, Dios no lo quiera, porque luego así sin los papás se da como que no se quieren morir. Dios no lo quiera que nosotros te faltemos. Tus padrinos hay. Pero le voy a decir, le voy a ser honesto, yo tengo a hijaos y yo soy el peor padrino del mundo mundial. Yo tengo a hijaos. ¿A poco sí? Yo tengo a cena de hijaos. Ay, ¿no quieres ser mi padrino? Sí, si te es padrino, no estés de payasa. Si te es padrino, pues depende de qué. Ahora, ¿cuál cree usted que sea la función del padrino? Y la otra pregunta es, ¿hay rangos en cuanto al nombre del padrino se divide en varios rangos o no? O sea, ¿es lo mismo ser padrino de bautizo que padrino que salió de sexto de primaria? Sí, padrino de comunión. O sea, ¿usted considera que el padrino Meru Chaca es el padrino de bautizo? Y que ya los demás padrinos de primera comunión es a lo mejor el segundo rango y a lo mejor este de confirmación ahí anda en tercer rango o al revés. Pero ya los padrinos de que salió de la escuela, que padrino de, que fue padrino de la quinceañera de, no sé, del DJ, eso ya no es pa... Porque yo, obviamente, si yo soy padrino de DJ y se mueren mis compadres, a mí no me dejaré tienda la quinceañera. A ver, ¿cuál es la función según tú, Giselle, que debe fungir un padrino? Mira, Don Cheto, yo sé que... Gracias, bueno, vamos con más opiniones, ahí. Sí, Gale. A mí me parece. Ay, Don Cheto, no nos deje hablar. Gracias, señor, yo sí le voy a decir. Gracias, bueno. Le valió mal. A ver, Giselle, a ver. Don Cheto, yo sé que todos vivimos una vida medio ocupada, especialmente aquí en Estados Unidos y probablemente por más que quisiéramos no podemos contactar a nuestros seres queridos o a un ahijado o ahijada como quisiéramos, pero yo pienso que la función de un padrino es estar en todos los momentos especiales de su ahijado, ya sea, por ejemplo, un cumpleaños y no se puede estar un texto aunque sea una llamadita, este, sus graduaciones tienen que estar ahí, digo yo. Yo soy, es que yo soy mal padrino. No le tienes que estar mandando el dinero. Ahora. Pero el textito a una llamada no se le puede negar a una hijada. Vámonos a enfocarnos en el, en el caso que nos presentó nuestro amigo Elvin David David, alias el Tiziano Ferro de Texcoco. Que tardes, negras, que no hay, que, 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 yo me debo de enojar porque mis compadres no le llaman a mi hijo en su cumpleaños ni le dan nada en la vida. ¿Me debo de enojar yo? No, yo digo que no. Ok, a lo mejor porque, pero, ¿para qué güey? La mayoría y casi le puedo decir que el 99% de la gente no se acuerdan ni sus padrinos quiénes son y si los han visto. La verdad. La verdad. Yo soy, yo tengo a hijaos, pero hay a hijaos de grau y los a hijaos, los compadrasgos de grau, el, el ser padrino de grau. ¿Cómo que es de grau? De grau, pues de grau, diferentes grau. Grado. Grado, pues grado. El, el a hijaos de grau que es el de, el de, el de la, ¿cómo se llama? ¿Comunión? No, no, el de bautizo, el de bautizo, que es el más importante, dicen. Es el de grado, después hay de confirmación, que yo confirmé al chino. ¿Tú lo confirmaste? Yo lo apadrimé del chino. ¡No, si le gusta! ¡Cállate! 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 Que todavía lo sigue confirmando. Si yo soy padrino de grau, el de, el de bautizo, allí sí tengo que estar yo al pendiente y del chavalillo, han de dispensar. Ya los demás, de que salió de la escuela y que, que padrino de primera comunión y que sí, que fue un cumpleaños, yo fui padrino de mariachi, eso no. Eso no. No valen. No nos enojareten. Yo ya les he dicho a la gente, yo no soy padrino en Aydin. ¡Ah! ¡Qué casualidad! ¡Nomás me quieren para llevar grupos! ¡Oye, huevo! ¡Ay, señor! Sí, perdón que me, perdón que diga, pero sí, ¿qué, qué, qué conchas, güeyas? ¡Ay! Que, que, que la niña quiere que sea padrino de que, 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 de... No te, no conocerá Luis Coronel, no, gracias, no, no. O aquí, ni, ni me quieren a mí para padrino. ¿No? ¿Qué quieren mejor que le... Los perks. Los perks. Ya. Entonces, es Ijali. Si es padrino de grau, sí tiene que estar al pendiente y el chavalillo de la chavalilla. Que la gente hable y que diga qué es un padrino de grado y cuáles son sus funciones. ¿Cuáles son las funciones del padrino? Porque yo... ¿Cuál es su opinión sobre el padrino? Todos, todos hemos sido, todos tenemos padrinos. Ahora, pido la palabra, yo tengo, todos somos compadres, ya seamos padrinos o seamos, este, compadres de alguien. Ahora, piensen en esto, en sus compadres que tienen, en los padrinos de sus hijos, piensen. ¿Dónde están y qué han hecho? Yo tengo mis padrinos, de los padrinos de Brian, de Brian, de San Juana, de Encarnación, de mis hijos. ¿Dónde están y qué han hecho? Vale, anda Betty, como decía mi abuela, anda Betty. Mis papás sí me escogieron buenos padrinos. Anda Betty. Y mis papás son buenos padrinos. ¿Cuándo, güeyes, feliz cumpleaños? ¿Cuándo, güeyes, que aquí te dejaron los Reggie Mago? Ahora, ¿puedo? Nada, 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 años sin velos. Tú cállate. Ay, ¿qué le pasa, chiquillo? Dijas que me empecé a enojar y pues, yo me atravesaba. ¿Por qué le doy a usted? ¿Cómo me trata? Te me atraviesas si ando enojo, paquete, me atraviesas. Adelante. Don Chetito, yo quería añadir a su comentario que también por las relaciones de ambas partes, no nomás de que también el padrino esté buscando. Creo que también como padre, hijo, llámale a desearle feliz cumpleaños a tu madrina o a tu padrino feliz día del padre. Línea abierta. ¿Cuáles son las funciones del padrino? Ahí, mientras entra la línea. Don Cheto, para mí las funciones de un padrino es velar por la integridad de los niños en cualquier caso. Señor, nadie sacó a sus padrinos, nadie, ni los padrinos de los niños, ni los niños de los padrinos. ¿Cuál es la función de un padrino? Nomás un día y a mamás. Nomás fue una pequeña, como un pretexto para, hey, lo voy a bautizar, compadre, y somos compadres y ya. Pero ni pelan los chamacos. O sea, estás diciendo que el compadrasgo viene siendo nomás porque es un pretexto para ser compadres entre dos adultos y no para que representen. Exacto, correcto. ¿Cuál es tu what you take on this? Yo pienso que no es necesario darles dinero, pero para mí cuenta más, para mí cuenta más como un padrino, yo que tengo una relación con un padrino o con una madrina, estar en contacto de vez en cuando un texto, una llamada, para mí eso cuenta más que nada. ¿Y qué ganas con eso o qué? Que saber que les importo y que a mí me importan ellos. Para la primera comunión me cogieron un padrino según de dinero, porque según de... y allá en los ranchos hacemos la primera comunión cuando es la fiesta del rancho, la fiesta de santo. Claro, claro. Y yo andaba como las mosquitas. ¿A la qué edad hizo usted la primera comunión? ¿Eh? ¿A qué edad? Ah, como a los dos, sí. Ay, estaba grandulón. Ya estaba, ya estaba la bregón. Ya estaba verjoletón. Ya está, di la bregón. No, en mi rancho decimos verjoletón. Pues, ¿para qué tengo que no? ¡Ay, señor! Estaba pues la bregón, estaba pues la bregón yo y ya le hice como los dos, No, me iba a andar como las moscas cuando me dijeron que no iba a ser mi padrino. Eh. Pues tenía tierras, pues, tenía tallas. Y dije, no, me andaba así nada. Eh. Mi padrino era el primero, fíjate nomás, qué nivel de, traigo de padrino yo. A ver. Que tenían tortón. ¿Qué es eso? Un, como un camión. Un camión. Tortón ahí en el rancho. No, me andaba yo así era. Ay, mi padrino, parecía mosca yo así era. Faltaba como un mes porque bueno, para que fuera la primera comunión y ahí iba yo diario con los catequistas. No, me sabía todo. El acto de contrición y todo me sabía, no, así estaba yo era como las moscas pensando que mi padrino y el día de la fiesta cuando se acababa, se hacía la fiesta, hacíamos la primera comunión y íbamos a la casa del padrino a un pequeño, este, a un almuerzo, chilaquili, chocolate y pan. Ay, 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 bien bueno que me dieron de almorzar. Ahí voy a la casa de mi padrino y me dieron unas piezas, unas piezotas de pan. Ay, bien bueno, con chocolatito. Y yo, ay, todo así era. Todo ahí bien cenizo. No, no andaba cenizo, bien encremado que andaba yo allí. Ay, con el padrino y mi padrino, un hombre irrecio, verdad? Cómo ande le jao, ande le jao, así bien bonito que me decía hijao, ande le jao, cómanle, sirvan y me la mía hijao. Y yo, sí, madrino, pero iba esperando que se acabara todo para que me diera mi cuelga. Y nada. La cuelga era el dinero, el dinero que te daban los padrinos y ese era tu cuelga, pues, y tu cuelga. Y luego era día de la fiesta. Me vale. Ya me voy, pues, padrino, ande le puedes dejar. Y yo dije, bueno, y yo como que esperando. Te va a dar algo. Tenga pa' que gaste y diga. Ay, aquí estoy. ¿Y cuánto le dio, viejo? ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le dio? Oiga. Lo más mínimo que pueda haber, Vali. Haz de cuenta que si fuera ahorita en el tiempo moderno. Un dólar. Como, no, hijo, como una cora, güey, ya. ¡Una cora! Yo pensé que me iba a dar 500 pesos. Sí. Me dio 50 pesos. O sea, sí, una. Fíjate. Les digo algo sin jaladas. A ver. Así, sin, 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 sin payasear. Ajá. Porque esta historia es cierta. Me fui llorando de la casa del padre. De la casa del padre. ¿Por qué? ¿Verdad, Dios? ¿Por qué? Por interesado, viejo, por eso. Por interesado. Qué bueno. Me fui llorando, no, me fui llorando de la casa de mi padrino a mi casa. Llorando, ¿verdad? Verdad, buena. Y pasaba, y luego salió un amigo mío, Juan, mi amigo Juan, salió de su casa. ¿Cuánto te dio tu padrino, vale? No, ni le contesté. Lloré, lloré, porque, porque yo, menso, pues chiquillo, pues esperaba que mi padrino me diera un surtidón. Pues tenía, pues, hectáreas y tenía torto. Pero ahora, mi pregunta del millón, también a usted le regresaba las atenciones a su padre. No, yo ni pa' mi, pa' mi pabelo. ¿Qué? ¿Ya ves? Pa' mi pabelo. Ya, ni pabelo nada más, ya ni padrino le dije nunca más en la vida. No, eso es interés. Pues sí, pues sí era. No, los padrinos no son un negocio. Pues está bien, pero te estoy hablando desde un niño de 12 años, 11 años, 11 y 12 y por ahí tenía. Te está hablando un niño de 11 y 12 años. Y después de esta triste historia en nuestro... Se quería nomás desahogar, ¿verdad, viejo? ¿Cuál es la función del padrino? Regresamos. Número de cabines del 8, 18, 5, 20, 10, 55. Es más, si usted es buen padrino, díganos qué es lo que hace. También cuéntenos. No supérenlo, no supérenlo, señor, por favor. Está llorando. No lo supero. 1, 8, 6, 6, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 50 pesos. Tengo un dólar, tenga para el... ¿A qué hacemos cooperachan? Yo lloré, lloré. Andaba con pantaloncito blanco, camisa blanca. Señores, eso fue hace 80 años. Don Cheto. Si usted no tiene nada, pero nada, nada que hacer, participa en la encuesta piratona. En Don Cheto al aire. Don Cheto, ¿sabe qué? Usted es mal padrino porque se está vengando de lo que le hicieron. ¿De verdad usted? Yo creo que sí. Sus hijados no tienen la culpa de lo que le pasó a usted. Ahí es para que usted sea la inversa de eso. Que sea un buen padrino, que les enseñe buenas cosas, que les inculque valores. A mí no me gusta el papadrino. Yo soy un fracaso total. Yo que le iba a decir... Nomás fue texto para hacer pedo en la casa y ¡eh, compadre! Ve lo que me dice Sofía, dice, la madrina de mi hijo es mi hermana y para mí la mejor demostración de que es una verdadera madrina fue que tuvo a mi hijo viviendo con ella varios meses sin cobrarle nada. Salimos pintados de la casa donde vivíamos y ella y su marido recogieron a mi hijo y fueron sus segundos padres en ese tiempo. Eso está bonito. Ese es un padrino de bien. Pero es que hay que agarrar padrinos así. Agarramos de padrinos a gente que ni sabemos si somos buenos amigos a los amigos de temporada. Sí, irá. Dijiste, ¿cómo te llamas tú? Saí. Ah, Saí, bueno, bienvenido, Saí. Muy bien. No sé qué estás haciendo aquí, pero te voy a dejar que estés. Oiga, aquí hay algo. Tristemente buscamos, seamos sinceros, amigos latinos, hermanos mexicanos, seamos sinceros. Agarramos padrinos a pura perra conveniencia. Claro. Que estén en desacuerdo que llame y que me alegue. It's true. Tristemente. ¿Qué? Porque por eso mucha gente dice, ay, de padrino que sea mi hermano o mi hermana y uno, los convenencieros como yo decimos, pero ¿pa' qué es? Ya son tu familia. Esos son los buenos. Mis padrinos son mi familia. Ahora hay gente que ni conoces, Vale, nunca cotorreo contigo y puede ser mi padrino. A ver, ¿por qué crees tú que el chino cuando andaba lavando carros y era carnicero? ¿Eras carnicero? ¿Qué perras te quería para compadre? ¿Eras carnicero chino? No, Barry. Era carnicero chino. Lo corrieron porque se robó carne. Ah. No, Barry. No, Barry. Y ahora que eres el chino de la radio. Oh, me llueven. Es pura conveniencia. Pero es que también piensan que uno va a llevar a los artistas como si nada. Amén. Que le vuelvan al MS. Ey, Moros, vengase. Venga, ching una rola aquí para mi dejado porque ahorita anda mal la calentura. Ching una rola aquí. Alan. Alan. Alan, cántenle aquí, Jusela. Órale. Jálisen. Es que no hay instrumentos. Acapela. Ay, no se pase, Diego. Vamos con Erika de Riverside. Erika. Buenos días. Hola. Bienvenida, Erika. ¿Cuál es la función de un padrino según usted que es muy inteligente y sabe mucho? Yo creo que es solo darle el honor a esa persona de hacerlo saber que te cae bien, que lo aprecias y nada más. Porque esperar que te piden a tu plebe o que vean por él, eso, nadie sabe lo que va a pasar el día de mañana. No. Sí, sí. El día de hoy te aprecio, te estimo y quiero que tengamos una unión. Nada más. Sí, es lo que dije yo en un principio que fue, nomás que mi coraje no me dejó expresarme, que a lo mejor el padrinazgo es para que los adultos tengan un, una unión, no tanto que hay una unión entre adulto y niño. Es más bien entre adulto y adulto. Que yo sea compadre del chino y que su esposa la güera sea comadre de mía y que Carmela mi esposa sea comadre del chino y entre ellas también sean comadre y ellas. O sea, creo que vemos el padrinazgo como una unión entre adultos. Que tu esposa me diga compadre. ¿Compadre? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué fue? ¿Qué dijo? ¿Cómo fue? No, pues que ella pues me diga compadre. A ver, ¿qué estoy? ¿Yo qué? Elvin anda mal. Te está hablando de la güera, de mí no me embargas. Venga a verlo. Porque compadre no está. Venga aquí, algo que se está tirando no sé qué. Ay, voy comadre. ¿Qué pasó? Ay, pues ya no se tira. Ah, no, pues ni modo. Ya estoy aquí. Como quiera, aquí estoy. ¿Le parche otra cosa? ¿Quiere algo compadre? porque estoy hablando de agua de tomar y pues una tacita de café. No será mucha molestia. No hay ninguna paz y usted después de usted. ¿Qué? Ay señor, ya está llevando a todos los lugares. Ese usted ya está de pervertido, eh. Me voy a bañar, me espera. Dice por acá, soy Luis de Tulare. A ver. Según yo tuve padrinos de bautizo, primera comunión, bla, 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 y no me acuerdo. Es más, incluso después miré a mis padrinos y ni sabían que era yo. Y yo se... Pasa, vale. Señor. A ver, vamos con Brian de Tulsa. Buenos días, Brian. Brian Aniceto. Hola, Aniceto, ¿cómo estamos? Por mío, ¿no? Un saludo para toda la gente de la de Nal Jalisco. Saludos a Nal Jalisco y Rancho Circumbre. Arriba Jalisco. Oye, si yo, ¿tú qué opinas de los padrinos? Pues, yo digo que los padrinos tienen que ser alguien que sabes que va a cuidar a tu hijo casi como tú lo podías cuidar. Ese que tenga ese cariño, ¿sí me entiende? No, dan 50 pesos los güeyes. Ok, luego. Señor. Pues ya, pues me estoy... Por qué. Ah. Hay familias que nomás ven que... Ah, era ese señor que va a Estados Unidos mucho, que tiene dinero, hay que escogerlo. Y al último, acaba siendo el que a veces ni da nada. Pregúntame. ¿Sí me explico? Pregúntame a mí. Entonces, tenemos que dejar... Entonces, aquí la cosa es... Fíjate cómo una cosa nos llevó a otra. Entonces, aquí el problema, seamos nosotros los adultos, señores. Sí, nosotros somos los adultos, porque tenemos que ser muy honestos en algo. Ok. Creo que la mayoría de padrinazgos que hay allá afuera, y me incluyo yo, también allí, no crean que estoy... Que no es crítica a... ¿Cómo se dice? Crítica a la gente. No, no. Ahí voy yo. Pareja. Ahí voy entre las patas. Creo que los compadrasgos modernos, porque yo creo que los de Antti sí tenían más... No sé si la palabra sea dignidad, pero... Compromiso. Compromiso, gracias, chino. Los compadrasgos modernos los hacemos nosotros adultos. Y no buscamos la... El beneficio inmediato. Los adultos. Claro. Es la verdad. Pare que te va a alivianar para la fiesta. Sí, pensamos en el compadre que ya es nuestro camarada, ya nos llevamos allí de agarrada de nalga y de rayada de madre y de... da todo. Pensamos en él porque yo me siento bien con él, porque yo me siento bien con Zahid, que ya nos llevamos y que siempre andamos juntos. No, pues, es un ejemplo, hijo. Yo me siento bien con él. Yo quiero que él sea mi compadre y a cambio, pues, el padrino hay de mi morrillo, ¿qué beneficio va a tener Zahid con mi morrillo? Este y... ¿qué beneficio? Nada, nada. Le va a comprar un esclavo ahí de 80 bolas y una cadenita y... Diga, Brian. Una esclava y una cadenilla de 150 bolas y ya con eso. Luego, si no quiere vestir como él, no hombre, una pellera como la mía, no hombre. Entonces, debemos de pensar en verdad como dice la señorita Sigissel, en qué va a aportar y cuál es el compromiso que va a tener el padrino con el niño, con la niña, no con nosotros de adultos, no porque mi compadre tiene de construcción y yo jalo con él. No, no porque mi compadre es el chino y trabaja en el radio y a lo mejor me consigue un buen grupillo ahí más vara. No. No. ¿Qué compromiso va a tener con el niño y con la niña? Y también esto es al revés, volteado. El niño con el padrino. Uno puede decir, no porque yo no voy, no me veo teniendo ese compromiso contigo. La gente se ofende y les dice que no quiere ser su padrino. Sí, se enojan, claro. Se enojan, eso es una cosa, hay pocas cosas tan ofensivas como decir no a un padrinazgo. Entonces hay que tener cuidado que sea por el niño adelante. Don Cheto, no se agüite. Mi padrino se metió con mi jefa y hasta tuvieron un hijo. Ay, no, ¿por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Porque porque ustedes se están agüitando por cinco pesos. Don Cheto, al aire. Señores, la familia Kardashian en boca de todo el mundo, estas mujeres que les gustan por el morenón. Yo creo que lograron su prometido, señor, porque ellas... Cometido, no prometido. Cometido, prometido, pues prometieron ser alguien y lo lograron o cometieron nada. Bueno, no prometieron ser alguien, de hecho, pues la Kim fue la que hizo el jale más duro. Más duro, el más duro. El más difícil lo hizo la Kim. Fue la que abrió la puerta. La puerta, la puerta. Para su familia Kardashian. No, ya fuera de broma, señor, pues resulta que Kylie Jenner es la penúltima de esta familia. Ella es novia de quién? Ella es novia de un rapero. De Travis Scott. Travis Scott, yes. De Travis Scott. Va a decir Offset, pero esa es la Cardi B. No, de Travis Scott, que por cierto, ya tuvieron un bebé, es de las más jovencitas de la familia. Tan feo es si Travis Scott. Está horrible, señor. ¿Y eso qué? Don Cheto, pero uno no sabe cómo es. No, pero el dinero está bonito. ¿Ya ve? Bueno, pues resulta que esta chamaca pues sacó su línea de make-up y dicen que nomás basándose en lo que ha hecho con su compañía de cosméticos, la que se llama Kylie Cosmetics, pues ya es oficialmente la billonaria más joven de todo el mundo. Billonaria, billonaria. Y del mundo, no nomás del país, del mundo. Señor, algo estamos haciendo mal. Ella sacó una, algo que yo he visto es de que la gente vende y consume, más bien consume los productos de ella y han de ser bien chafototas nomás porque dice que... No nos costa que sea chafas. Yo no los conozco, pero yo le pregunto a Giselle, ¿son buenos estos productos? Le voy a decir la verdad, señor, yo no le he comprado ni una cosa... ¿Cómo se llama la marca? Se llama Kylie Cosmetics. Kylie Cosmetics. Que empezó con sus labiales y pues bueno, ya tiene de todo la morra, pero no, yo no le he comprado ningún producto a ella. Yo voy a hacer una marca de cosméticos, usted. No, señor, usted que iba a vender de cosméticos. Como es para la cara y quiero que lleve mi nombre, pero que sea internacional, que se llame Chet Face. Como cara de don Cheto, ¿verdad? Cheto. Chet Face. Ya existe cemento tolteca, señor, y lo venden a todo lo que da. Dije con mético, señor. Ah, señor, es lo mismo, es lo mismo. Ay, qué envidiosa esta, ¿verdad? Entonces, ¿qué? ¿La hacemos o no la hacemos? Pero pues qué va... Chet Face. ¿Pero qué va a tener de atractivo o qué? Pues un labiales para... Yo pintándome los labios en el comercial así era, si a mí se me ve, bien, que soy hombre, ahora, ¿tí que eres mujer? Eso va a ser mi elogato. Todo es. Sí voy a pegar allí. Mira, aquí en Bourbon, yo ahí conozco unos amigos que tienen una tienda de zapatos que se llama McPark, el McPark, aquí en Bourbon, en la Magnolia. Claro. Y a un lado del McPark hay una marca que se llama Morphe. Ah, sí, Morphe. Ay, ¿cómo va raza a comprarles ese negocio que más deja en Bourbon, California? ¿Neta? Y el diario está a reventar ahí siempre. Es y la pastelería panadería. Oh, sí, el que Porto, o sea, que deja el estilado de Bourbon, pues. No, Porto, si están diarios están llenos ahí, diario, diario, colas. Pues así está la cosa, pues bueno, qué bueno que sea abilionar esta muchacha, que sea, porque eres tan envidiosa, pues tú. sacha hay. Why you hate, celebrate. Ayer habíamos hablado de por qué nosotros los latinos no nos gusta ver que a alguien le vaya mejor o que tenga algo porque decimos que qué presumido y ahí estás. Don Chato, es que la verdad, son gente que no han hecho nada en su vida, no son nadie, no son científicos, no son doctores, no, es más, ni actrices, cantantes, no, las Kardashian, ¿qué son, señor? Nada. Ahora ya se inventaron que son de qué, socialite, o que son, de qué, ¿cómo le llamas a lo que hacen las Kardashian? Son empresarias. Ah, no, 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 no. Modelos. No, señor, no, son famosas nomás. Hay que admitir, algo están haciendo bien las morras. Hay que hacer un reality show de Don Cheto, señor. ¿No le gustaría Don Che? La casa de Don Cheto. Estaría perrón, estaría perrón. Quiquita y pegamos, me agarran un video sexual con Gisela en la cámara. A mí no me embarra. Espérate, no se va a saber, te va. ¿Cómo es el respeto, soy Aver? Soy la puesta. Y seguimos disfrutando de Don Cheto. ¿Estás escuchando lo mejor del show de Don Cheto? Si quieres saber el significado de tus sueños, pregúntale a Yesenia. Pero si lo que quieres es ganar dinero, déjate de sopa si trabaja, no seas holgazán. Señores, todo mundo, tenemos sueños y no hablo de los sueños de la vida. Ay, sueño, mi sueño es ir a Europa, no, sueños de cada día, cada día soñamos. ¿Qué pasó? Se va a sentir orgullosa de mí. Soñate si te acuerdas. Estas dos noches me he acordado de mis sueños. Ay, ay, ay. Viejo. Señores, la que sabe interpretar los sueños se llama Yesenia Andrew, Andrew. Ella lo dice muy bonito. Andrew. Pensé que ibas a venir en vivo, Yesenia. Ya nos has tenido muy abandonados, Yesenia, ¿eh? Estoy muy arrombado, hija. Ah, mire, mire, don Cheto, miren todos en cabina, los amo tanto, he viajado más casi de cinco mil millas desde Chicago, y no, todos estoy bien cerquititos de ustedes en Sherman Ock, pero pensé que me tocaba más tarde. Estaba lista, estoy al millonzón, como dice usted, don Cheto. Ah, si quieres cancelamos y vente a probarlo y abrazarlo. Vente en vivo, vente en vivo. Oye, Yesenia, ¿lista para que el bombardeo que te vamos a hacer de llamadas telefónicas a la interpretación de sueños? Claro que sí. Fíjese que también estoy en Instagram donde usted, este segmento es muy bonito, ¿por qué? Porque aquí la gente también puede mandar a través de su Instagram un, un, el sueño para que Yesenia se lo interprete. Estoy en Instagram como don Cheto al aire, don Cheto al aire, para que este, yo le, yo le concedió, yo le hago la pregunta que usted trae esa reconcomia a Yesenia sobre lo que soñó y el significado posible de esto. Ok, los números en cabina que la línea ya está en llena, vean. Pero por si las moscas, 818-520-1055. Dice don Cheto, me gustaría que le preguntara a Yesenia lo siguiente, y siempre he tenido curiosidad de hacer esta pregunta, ¿qué significa soñar? Que a mí me salían moscas de las axilas, todo empezaba con comezón, me salía poquita sangre y después muchas moscas. Pregunta la señorita María, muy guapa por si. Ay, qué feo eso. Eso no soy esa madre, eso no lo dijería. Dice don Cheto a María, definitivamente, por un cheto a soñar, moscas significa enfermedad cuando salen del cuerpo y las moscas en cualquier aspecto significan de alguna manera negatividad, inclusive está en la Biblia, en la Biblia misma lo dice, pero en los sueños, cuando tus sueños que salen de tu cuerpo es de enfermedad segura. Ay, no inventes, pero tiene que ser necesariamente para ella o alguien alrededor de su familia. Para ella, cuando salen del cuerpo de ella es para ella. Ok. No, si nomás con el simple hecho de que le salían a ellas está medio macabro, ¿no? No, ese sueño suena hasta yo que no sé nada, suena a enfermedad. Oiga, Giseña. Dígame, Cheto. Yo soñé que Giselle, es cosa seria, me llevaba de la mano por un pasillo como de departamentos, es verdad, es verdad. Entonces, misteriosa, espérate, misteriosamente, te lo juro, mírame a los ojos, no estoy mintiendo, tocabas una puerta y salía una persona que resultaba que era conocida mía y me aventabas para adentro así como diciendo ahí se los dejo y tú te ibas. Entonces adentro miraba a un familiar mío, a un tío, comiendo de espaldas queso. Ay, está raro esa madre, está raro esa madre. ¿Y yo qué tenía que ver en el sueño? Nomás lo llevaba caminando. Yo se lo interpreto, ya las van a llevar al asilo y aquí lo van a botar de ti. Que yo voy a ser la que lo va a dejar ahí al pobre, ¿verdad? Va a hacer un volado aquí en primer lugar. Pero en realidad, yo cuando ya empecé a platicar con mi familiar que estaba comiendo queso, me di cuenta que Giselle traía entre manos fugarse a escondidas con un misterioso tipo con el que se había estado intercambiando mensajes. Te lo juro, te lo juro, por esta ocasión. Yo creo que si no necesita interpretación, le encanta tragar tierra a la bofona, lo que era, pero el queso es la imagen importante aquí para mí, es eso, mi familiar de espaldas comiendo queso, no sé. ¿Qué interpretas con eso? Giselle yo creo que se autosugestionó a Don Cheto, algo trae entre manos que se autosugestionó y se lo llevó a través de los sueños. Pero le voy a decir algo, si lo que le puso por ahí entre los sueños cuando nosotros vemos comer a alguien de espaldas, significa que esa persona a la que nosotros estamos soñando, para los que nos están escuchando, va a regresar a nuestro presente, vamos a tener noticias no tan agradables. Ok, está bien, no voy a decir con qué soñé, que no quiero que se me asusten. Bueno, vamos con llamadas telefónicas, este, Chuy, sueña con mujeres, pero de una manera diferente a lo que usted puede pensar. ¿Cómo estamos, amigo Chuy? Chuy. ¿Buenos días, ¿me escucha? Sí, a 100% Ale, ¿qué sueña? Quiero preguntarle, bueno, quiero saludarle con todo respeto y preguntarle, Ysenia, si aún mi alma tiene salvación, porque de niño profané muchas tumbas y no es una broma, es verdad, se lo juro con mi corazón. Quiero saber si existe la manera de contactar a las personas que yo disturbé su tranquilidad cuando era un niño, lo hacía por encargos, deseo en mi corazón y saber si aún puedo contactar a estas personas por medio de ella porque lo que he visto no lo puedo describir, no me espanta ni mucho menos, pero lo que yo he visto con mis ojos no lo puedo describir porque no he visto nada igual en la tierra. No soy una persona que estoy mintiendo ni mucho menos, deseo en mi corazón saber si aún puedo contactar a estas personas por medio de alguien y es lo que deseo saber. Lo hacía por encargos por hacer trabajos. Chuy, este, primero, primero, pues bueno, agradezco tu llamada, este, entiendo que habías hablado para preguntar un sueño y que ya estando al aire decidiste platicarnos esta parte, lo cual te lo agradezco. Obviamente no estamos hablando de este tipo de cosas, pero a todo mundo, a los que estamos aquí y a los que están afuera, nos impacta lo que estás diciendo. Sí. Y yo quisiera aprovechar estos dos minutos antes de irnos al corte comercial para de verdad meterme un poco o meternos un poco a modo de que te ayudara o te diera una respuesta Yesenia, a que profanar tumbas es para los que todo el mundo lo entendemos, sacar muertos que ya están enterrados. Claro. ¿A qué edad empiezas con eso tú, Chuy? Desde que tengo uso de razón hasta como los 12, 11 años más o menos. Pero tú, pero, o sea, tú lo hacías, ¿quién te encargaba esto? O sea, ¿y se puede saber? No puedo, no puedo decirlo, pero era para hacer trabajo. ¿quién tiene razón? Obviamente no, no, no quiero nombres, ¿verdad? Pero mi pregunta de quién te encargaba es por lo siguiente, había, el profanar tumbas hay varias razones, la más común, la más común es robarlas, pero hay otra más oscura que es algunas personas que se dedican a la magia negra usaban o profanaban tumbas o mandaban a alguien a profanar tumbas para poder tener ciertas partes del cuerpo, ya sea el cráneo o la cabeza entera o la lengua o los ojos para hacer cierta magia negra. En el caso tuyo, aquí es la pregunta, Chuy, ¿tenías idea para qué era usado los cadáveres que tú sacabas? Para hacer todo tipo de cosas, inclusive yo mismo, yo mismo lo me encargaba de llevar los trabajos. Le quiero pedir un favor, por favor, asegúrese que no se vaya a colgar, se los explico, porque yo sé que se puede colgar, pero la razón por la que pido esto es porque estoy seguro que Yesenia es la única persona que me entendería. Lo hacía para llevar trabajos, desde hacer un alejamiento de un negocio que no necesitaban en ese lugar hasta hacer que ciertas personas estuvieran con otras personas, hasta desde no tenía límites Don Cheto, podía hacer cualquier cosa, yo lo hacía, me hizo el experto en hacer todo eso a las horas de la noche siendo niño y lo que he visto siempre me persigue, nada más una persona sabe de esto, las sombras que yo veo siempre, acostumbro a vivir con ellas ya porque siempre los veo, no me molesta ni mucho menos, quiero dejar antemano que soy una persona muy culta, muy estudiado, muy todo para que no se vaya a confundir con no uso cualquier, no estoy alcoholizado ni mucho menos, ni siquiera tomo. Chuy, cuando este tipo de trabajos eran porque alguna vez te contactó alguien y te lo propuso o porque ya venían de alguna manera en tu familia haciendo este tipo de trabajos de profanar las tumbas, ¿quién era el único de tu familia que lo hacía? Sí, quiero recalcar una cosa que decía no va a entender muy bien, tenía que ser de personas que fallecieron sin hablar, tenía que ser especial, específicamente de personas que al morir no dijeron una sola palabra, también tenía que juntar sal de siete casas, sal de siete cantinas, todo esto lo sé de memoria, quiero ofrecer disculpas si parece que estoy como muy exaltado, no es algo que recuerdo yo nada más, nadie lo sabe, yo sé que puede entender lo que yo veo que no puedo describir porque no hay nada parecido aquí, pues, como lo diga. ¿cuándo fue cuando dejaste de hacer eso? ¿lo dejaste de hacer porque tú querías o porque ya empezabas a ver sombras, fantasmas, escuchar probablemente voces, no podías dormir porque se te venían a la mente las imágenes de los cadáveres? ¿cuándo? desde que yo tenía como 6, 7, 8 años inclusive en mi cuarto convivía con no sé cómo llamarlo, lo voy a llamar como si fueran otras personas pero no porque eran como 3 o 4 o 5 personas vamos a llamarlo personas, ¿de acuerdo? yo ponía en mi cuarto una especie de sábana grande que atravesaba de esquina a esquina que nada más cubría mi cama y detrás de esa sábana era donde estaban estas otras personas vamos a llamarlo así, se iban de mi casa como hasta las 4 o 5 de la mañana yo tenía en mi casa como 40 perros era imposible imposible que alguna persona desconocida llegara a este lugar sin que se dieran cuenta los perros yo escuchaba cómo hacían sus gemidos muy muy bajos muy 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 bajos así como hacen los perros cuando murmullo usted es de rancho entonces sabe cómo se hace esto después los perros se quedaban tejados por alguna razón se quedaban echados le digo teníamos más de 40 perros esto pasó como después con el tiempo cuando yo estaba yo grande hablé con una persona sobre esto y se rió y me dijo entonces siempre lo viste y yo dije sí siempre dije sí siempre me di cuenta porque yo pensaba que era imaginación mía pensaba que era un niño pero sí me he dado cuenta que tengo muchas cosas que hay otra cosa que me pasa cuando yo quiera desde la cosa más tonta hasta la cosa más grande si yo la deseo en mi corazón y la planeo se me da como yo la deseo y no sé si me estoy explicando bien hay cosas que yo quiero tienes un tienes un tienes un caso muy impactante que que si bien no va con lo que estamos platicando creo que que todos queremos saber escuchar y hay una intriga y hay mil preguntas que podemos hacerte algunas no las vas a poder responder algunas no las vas a querer responder y te vamos a respetar en todo eso quieres hablar con Yesenia quieres preguntarle a ella si ya lo hiciste al aire lo más común sería que también ella te respondiera al aire te pido que no me cuelgues que voy a poner comerciales y que al regresar te tengo otras preguntas y lo más importante la respuesta de Yesenia Don Cheto regresamos con más de sueños Don Cheto yo estoy sorprendida con esta llamada fue por otro lado el segmento de sueños fíjese que sí pero yo pienso que aún aplica porque es jueves jueves de misterio normalmente los jueves tenemos temas relativamente similares en el programa entonces aunque yo quiero proponer algo ya que Yesenia anda cerquita está en Sherman Oaks y era Yesenia mejor ahorita hacemos sueños más al ratito y hay que hablar con este compa es un tema bien interesante aquí ha habido una situación a lo largo de la historia y las creencias de cada quien que es el profanar tumbas para robar las pertenencias se usaba desde siempre en Europa y todos esos momentos porque se acostumbraba que se le enterrara a las personas con sus pertenencias y un día alguien se le ocurrió bueno pues ando yo así ando asá y a fulano vi que lo enterraron con un anillo con un colguije pues voy y lo robo y esa práctica se ha hecho en todos lados del mundo en todas las culturas en todo momento hasta la fecha ahora hay otra cosa más oscura una cosa todavía más negra que también se hace en todas las culturas que es profanar tumbas específicamente para el uso de la magia negra de los trabajos ciertas partes del cadáver a ciertas horas para hacer rituales rituales de magia negra tenemos el caso del amigo Chuy que se anima a platicar aunque el segmento es de sueños que él desde chico profanaba tumbas no quiere decir para quien trabajaba pero lo más obvio era que para gente que se dedicaba a la magia negra obviamente su pregunta era que como puede alejar a las sombras a las personas ¿podrías pedir un perdón? sí probablemente que él profanaba hay algunos de esos cadáveres que hasta la fecha lo siguen atormentando está Chuy en la línea telefónica agradezco que ahí se haya quedado este Chuy ¿tu familia sabe de esto? ¿de que ves a las personas? no tengo familia de sanguínea descendiente más que mis hijos y mi esposa y es la única que sabe mi esposa mis hijos son pequeños familia más no tengo papá no tengo mamá no tengo hermanas ¿cómo fue tu vida de infante? ¿cómo fue tu infancia? ¿cómo fue la vida de Chuy cuando tenía 12 años? ¿cómo era? fue hermosa en todos los aspectos fue una excelente familia un excelente padre una excelente madre disciplina amor respeto cariño trabajo nunca padecí hambre conocí de todo trabajar en el campo siempre tuve de todo no fue no fue mala fue muy buena la repetiría si pudiera entonces esto me hace pensar que no fueron ellos los que te los que te hacían profanar las tumbas fue alguien muy cercano digámoslo así y por cierto quiero recalcar que esta persona nunca quiso leerme las cartas Jesenia sabrá por qué nunca quiso leerme las cartas jamás quiso hacerlo siempre me curaba siempre me curaba cada cierto tiempo nos curábamos en la luna o en la mañana siempre me curaba porque fui testigo de muchos este yo lo quiero llamar este conexiones lo quiero llamar de esa manera siempre estuve acostumbrado a escuchar las historias de las gentes lo que venía los problemas que tenían a veces me divertía escuchando los problemas que tenían personas que yo miraba en la calle y decía o sea que tú eres la que haces esto para esto pero bueno es otra cosa así fue como yo me desarrollé quiero recalcar que el proceso bueno no sé si valga la pena explicar el proceso pero quizá para Yesenia lo que se hace con esto es que se convierte en unos polvos y ahí ya sabrá el resto quizá pero quiero recalcar un cierto por favor porque su pregunta me lleva a pensar que le recuerdo mi infancia fue buena jamás desvareada inclusive muy mentalmente muy equilibrado esto inclusive ni siquiera la única razón por la que me cuesta tanto hablarlo porque es difícil que la gente lo crea pero no me causa malestar esto quiero de antemano quiero decir esto simplemente a veces lo veo con mi esposa le digo míralos ahí andan y quiero recalcar que son como unos 600 o no sé quizá miles pero es como si fuera una caravana muy grande muy muy grande los no sé si es que los puedo describir como bultos porque no tienen tamaño al que nosotros conocemos quiero pensar que es como la imagen infernal que nos ha hecho que nos ha mostrado el cine o las películas las caricaturas donde son como un tipo sombra se podría decir un ejército de sombras sin forma empecé diciendo que no se parecía a nada que conociéramos por eso no lo puedo describir me da la impresión de que la persona esta le puedo decir era el brujo o no quisieras que le dijera el brujo yo sé que se intuye si muy cercana demasiado respeto y amor ahora entrega cuentas cada quien se desciende déjelo ahí usted y yo sabemos diga adelante por favor la persona para la que tú trabajabas me da la impresión que te miraba de alguna manera como una como alguien que podía en un momento dado aprender este arte te miraba como un pupilo o simplemente era su chalán no sé no sé pero también no sé pero recuerdo todas las oraciones las podría decir todas no lo voy a decir realmente pero recuerdo el proceso para los trabajos y no sé si nunca me lo dijo no sé si no sé si era su su no sé don Chetón la verdad su tirada yo tengo una pregunta ¿por qué decidiste parar? porque yo me quise alejar de ahí yo quise descubrir el mundo cuando tenía como 12 años me fui a donde me fui me fui simplemente de ahí me fui quiero recalcar que no me faltaba nada me fui sin avisar a nadie ni a mi padre ni a mi madre simplemente me fui al llamado norte y fue por eso por lo que paré pero aún recuerdo todo lo que hice antes de irnos al corte comercial dije que iba a hacerte unas preguntas que a lo mejor no podías contestar que a lo mejor no querías contestar si no las puedes o no las quieres mi total respeto para ti y y ahí te va hablemos específicamente del acto de abrirla de profanar una tumba ¿qué es lo más impactante de esto? ¿cómo eran los cadáveres? ¿eran recién enterrados? ¿llegaste a desenterrar personas que ya tenían mucho tiempo? huesos ¿cómo era esto? no este tenían que ser los puros huesos tenían que ser realmente cuando ya están en su puro resto en su puro hueso porque el hueso lo molíamos para hacerlo polvo cuando te encargaban el trabajo la persona para la que trabajabas te decía ya ve a la tumba de fulanito de tal que ya está listo y me traes tal o cual parte o ir a nada no recuerdo mucho de esta persona porque él se murió se cayó de un camión de ladrillos y se murió al instante se quebró la cabeza y era ¿cómo le podríamos decir? era el más recurrente se podría decir de hecho él es el que más recuerdo nunca lo conocí lo conozco de nombre era esposo de una señora que sí conocí él era el más recurrente quiero quiero recalcar una cosa don Cheto que que todo esto era parte también nunca fui obligado también quiero dejarse bien claro nada más que nunca vi la dimensión de donde estaba parado don Cheto ¿cuál era la parte la parte humana que más te encargaban? cráneos 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 sí Yesenia Ando te está escuchando todo este tiempo y al regresar te tiene una respuesta regresamos con Don Cheto está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto señores estamos en este jueves 52 minutos después de la hora regularmente este segmento era de sueños pero hubo una llamada que se nos coló donde un amigo nos cuenta que desde muy temprano él él trabajaba para una persona que y profanaba tumbas desde chico lo sigue esta este ejército de sombras al amigo que no lo han dejado hasta el día hasta el día de hoy donde ya es un hombre casado y con hijos grandes descansar quería preguntarle a Yesenia si hay una forma de deshacerse de esas visiones de esas sombras que lo persiguen Yesenia impactante la llamada si así es Don Cheto he tenido como unos cuatro casos iguales a este y es muy interesante hay mucha gente que no cree que en realidad se profanan tumbas y en la actualidad todavía se hace porque hay ciertos trabajos negros Don Cheto que requieren prácticamente y hacen huesos porque se trabaja en polvo y con eso se hacen los trabajos o muchas veces también dependiendo qué tipo de trabajo inclusive uno checa los días y los meses en los que estas personas mueren y cómo mueren para poder sacar ciertas partes de su cuerpo eso es muy real eso es muy benito ¿hay una forma de que él de que esto de que estas sombras lo dejen de perseguir ya entrando directamente al tema de él? Sí claro que sí Don Cheto de alguna manera fíjese a la edad que él tenía no tenía una conciencia espiritual completa entonces en el momento que tú profanas tumbas de alguna manera estás abriendo portales y lo que él dice suena muy coherente suena muy serio en mi concepto hay muchas cosas que pueden estar alrededor de él lo que yo le aconsejo a Chuy es que de alguna manera se contacte con alguien como yo que pueda ser mediunidad hay que reabrir esos portales hay que ponerlo entrante y hay que poner esos espíritus dentro de su cuerpo para que abren a través de él y luego sellarnos es como él dice podemos llamarlos espíritus pero en realidad son entidades porque van más allá es como cuando la gente le ora las santas ánimas que vienen muchos entes no nada más son ánimas entonces en este caso cuando tú ya vas profanando tumba en tumba en tumba es como cuando vas creciendo espiritualmente y como dice puedes ser una persona muy sabia puedes ser una persona muy estudiada pero todo lo que ha hecho lo viene persiguiendo lo viene arrastrando entonces es algo con lo que de alguna manera puedes lidiar pero puedes lidiar de una manera totalmente diferente como cerrando círculos y cerrando portales puedes poner el alma de esas personas y las entidades que ya son cosas totalmente diferentes cercanas a ti o dentro de tu cuerpo para poder sellar y poder avanzar porque no tienes por qué seguir con ese sufrimiento y sobre todo Don Cheto es algo súper importante porque hay gente que lo hace a todas las edades en la vida pero él no tenía una conciencia espiritual completa un brujo ok siempre tiene un soldado en mi concepto a lo que él hablaba él era un soldado espiritual así se les llama soldados espirituales aquellos con los que uno confía completamente y sabe uno que puede enviar a profanar un tumba Yesenia agradezco tu tiempo me gustaría aunque no obviamente es una propuesta que luego ya fuera del aire tú me la dices como no hubo más que dos de sueños si más adelante durante el programa cuando tú nos digas que tengas tiempo si es que tienes unos 20 minutos volver a hacer el segmento de los sueños ahora sí nos encantaría si no es entendible pero qué bueno también que sucedió esto porque habla de que el programa va fluyendo ahí como Dios nos va dando licencia Yesenia adelántanos por si no tus redes sociales por favor claro que sí mi nombre es Yesenia Andro y en Facebook en Instagram en YouTube así me pueden encontrar ahí ya saben Don Cheto trabajamos a Astrología y todos estos tipos de temas paranormales ya saben que estoy brujando me encanta lo que hago estoy impactada Don Cheto la verdad lo bueno es que este ya fue el jueves de misterio no 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 ¡Oiga, señores! ¡Buenos días! Pues, homi, ya es fin de semana, la argueda. Efectivamente, señor. Señor, yo estoy invitado a los Chination y a todos aquí en cabina. Hay que hacer un GoFoundMe. ¿Sabe qué estaba pensando? Ya viene, se va a mostrar el video de... Sorry, es que ando con la ansía herida. El video porno de Noelia. La ansía está arriba. Eso no te tiene que... No, no, vale 59.98 y no paga 50. Hágalo, pues entonces no lo veas. Por eso vamos a hacer un GoFoundMe de todos. Vamos a hablar de otras cosas más interesantes que tus tonteras. Es el video de Noelia, señor. Voy a hablar de algo, hijo, ahí te encargo. Gracias. Mira, cuando yo voy con Carmela en viajes largos, a mí no me gusta ir con mi esposa en viajes largos. ¿Por qué? Porque no me deja a mí oír mis rolas a gusto, ni me deja cantar las canciones como yo voy. Entonces no me gusta a mí. A mí tampoco me gusta a viajes. Hay gente que tiene muchas reglas en los viajes y no me gusta. Amén. Voy con Carmela y digo, ya valió, porque pues no puedo prender el radio, porque luego no me lo apaga y platica conmigo. Y le digo, no, pues órale, pues platicamos. A ver, empiézale, pues. Así no. Oh, pues, 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 usted la que quiere platicar. Yo regusto yendo aquí a los mier. Pues platica, pues, a ver, oye. No, pues sí. Entonces, esas canciones no me gustan a mí. Oh, pues, hombre, pues. Jódela, pues, a mí no me gusta ir en viaje largo con Carmela. Y luego tengo que ir al baño. Y a cada rato. Ahora. Y a muchos camaradas, y a muchos hombres, y a muchas mujeres, tampoco le gusta ir en viaje largo con el marido, porque tienen ciertas formas que quiere y a lo mejor ir con el testéreo a todo. Entonces, no siempre se tiene al copiloto perfecto. ¿Verdad? Entonces vamos a suponer que usted va a hacer un viaje largo. Seis horas. ¿Va? Seis horas. Seis horas de manejar. Si usted tuviera que escoger una persona que fuera con usted de copiloto, ¿quién sería? Pero se vale de cualquier... Se vale de cualquier. Puede ser futbolista, deportista, artista, familiar, alguien seis, pero va usted seis horas en un viaje, por carretera, ya sea que él maneje o tú manejes. Pero vas a estar con esa persona por seis horas. Pero estar con esa persona seis horas. Seis horas adentro del carro. No empieces, que van a ir manejando todo. Va a ser a modo de plática. Nada de que espérate aquí en este descanso y que... No, Giselle. Tú manejas seis horas derecho. No vas a parar dos veces a echar gasolina y ya. O una. Por eso, pues... Entrada por salida. Exacto. Entrada por salida. Y el carro es automático. Seis horas en carretera. ¿Quién escogería de copiloto perfecto a usted? Regresamos. Líneas chacas. Son el 818-520-1055 o también puede llamar al 1-866-446-6653. Ahora si no entra, agar el WhatsApp y manda un WhatsApp paso al 818-480-1690. Continuamos con... Don Cheto. ¿Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto? Baby, dime si te acuerdas. Oiga, familia, buenos días. ¿Has andado? Iren, vamos a visualizar algo bien perrón, Iri. Usted va a manejar seis horas seguidas, hombre y mujer, ¿verdad? Ok. Y por primera vez usted va a poder escoger su copiloto perfecto. Nomás va a ser manejo, ¿ok? Manejar nomás de un punto A a un punto B. Nada de que vamos a pararnos a comer y que nada más. O sea, van a parar a... A lo mejor a las tres horas a echar gasolina y agarrar ahí una... Gatoradezazo y unos... Un Red Bull, un Red Bull. Un Chetos o lo que sea. O sea, no va a haber nada más que... Un... Detenerse unos 10 minutos. Ok. Se echan gasolina y agarran este brebajis y hacen del baño. Seis horas. ¿Con quién le gustaría ir manejando? No importa que él maneje. Seis horas. Ok. Nada de que cuando llegue, no va a haber nada. A las... del punto A llega esa persona se sube y al punto B se baja. Ok. Chino. Pues yo la verdad... ¿Qué ni por qué? Es que tengo muchas... Ok. Estoy muy con alguien que ya tenga ya sus ideas ya bien, porque contigo va a poder puro tiempo. Giselle. Igual. Ay, no, claro que sí. Ok, ya, el modo serio y sin voladeras, Duchito. Creo que Michelle Obama. ¿Michelle Obama? Vaya. ¿Por qué? Se me hace una mujer muy inteligente a la cual le podría aprender mucho en una plática de seis horas. Ok. Y se me hace... La admiro, pues. Michelle Obama. Ok. Ah, y la gente diciendo que conmigo... No, yo no. Yo soy... Ah, no, Duchito. Yo ya me he subido a la camioneta con él. Pura rola. Pura rola es bien. Ay, no. Bien fea. Me quiero dormir. ¿Cuándo nos subimos cuál traía? Ay, no. Traía puras bien raras. Veas que oigo yo bien rarotas. Le dije, ah, Duchito, no, yo no he ido a Las Vegas no le aguanto. Y también muchos dicen que conmigo no saben lo que siento y yo que me... No, no, no saben. Le voy a explicar. Yo estoy viendo el WhatsApp de Don Cheto y mucha gente... Con usted, Don Cheto. No, no se han subido. ¿No saben? El señor va aburrido escuchando canciones... Malcaroso. Así va. No, estoy bien a toda madre. Y la vida. La, la vida, mala vida. Así que canciones de Don Cheto. Cámbiale, señor. Nomás le aguanto unas dos o tres. No, ok. Pues, Chino, ¿con qué te gustaría seis horas manejando? La verdad, hay una actriz porno que me gusta. No, no, no. Es que siempre he sido fan de ella. No sé por qué. Me gusta. Se llama... No sé por qué. Yo te digo por qué. Pero ella es actriz porno. Sí. Abela Danger. Ok. Pero, ¿qué quisieras que te diera unos tips o qué, güey? No sé. Siempre se me ha hecho muy... No sé, me atrae la morra. No sé. Pero, pero, ¿estás de acuerdo que la idea de esta encuesta es para que pienses en que vas a ir compartiendo... No sé, a lo mejor experiencias y que me cuentes su vida y cómo ha sido. Ok, está bien. Abela Danger, una actriz porno. No, no vale. No te compones nada, chinito. Pero dice por acá, yo con el osito te tengo talento porque no habla y así voy a gusto escuchando mis canciones. Eh, bebé, está buena. Mira a esa gente que sí piensa. Este, don Cheto, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Garza con Edelmira Cárdenas o con Paco Ignacio Taibo. Ok, está bien, está bien. ¿Cómo es Paco? Paz, un escritor mexicano, sí. Este, y pues Edelmira Cárdenas la sexóloga. Ah, claro, también la he ido. No, pues está bien, compadre, una su Taibo está bien, bien, viejón. Este, don Cheto, ay, a usted, fíjate que me estoy sintiendo yo muy alagado. Ah, se no conocen. Ay, hartos, bien hartos yo. Gracias, Horacio, gracias. Un día de estos voy a grabar cuando nos subamos a la Astroban y la música que pone don Cheto. Le voy a poner una canción de don Cheto y así irían. No. Ese es el nivel que manejamos en la Astroban. Don Cheto, polo, polo. Bien, el amigo Tachi Torres, saludos. Eh, don Cheto, yo a Ramón Ayala pero con acordeón. Bien, pero nomás cuarta y que Ramón no canta, eh. Nomás te digo. No vas a cantar. Como quiera que sea. Eh, voy a leer algunas. Dice don Cheto con mi papá. Resulta que yo nunca conocí a mi padre. Prácticamente no vivimos con él y me gustaría ir con él seis horas para que me platicara de su vida. Ok, dice Abigail. Este, don Cheto, con usted. Ay, ¿por qué la gente me tiene en ese concepto a mí? Oh, yo soy bien enfadoso. Ay. Gracias. Su música, sí. Gracias, gracias, señorita Arroyo. Muchas gracias. Pura y pura muchacha que hay conmigo, eh. Como saben que soy de salva. Eh. Por eso dicen aquí no hay peligro. Hasta los esposos las dejan. Hom, vete con el viejón. Hasta grábalo ahí para ver quién platica. Gracias. Para hablar con usted. Ay, otra conmigo. La verdad sí es un hombre muy sabio. Don Cheto, para acordarme con usted, para acordarme de nuestros orígenes, los dichos, los usos y costumbres y cantaríamos y que usted me recitara poesía. Yo no sé recitar poesía, pero ahí le hago a loco. Dice, don Cheto, ahí le va. Yo tengo un suegro y yo con él me iría hasta el fin del mundo en camioneta porque ya me he venido con él y nomás estamos hablando de lo mismo, cantamos karaoke y la otra vez de Fresno a Los Ángeles con un tío de mi esposa también me gustaría porque puro cantar de los terrícolas. Ajá. Esos son los seguros. Está chido porque también dice por acá yo con un tío, él tiene bonita plática, siempre cuenta cosas de cuando éramos jóvenes y cuenta historias y la neta uno con él no se aburre nada. Con el tío contando historias. Yo creo que sí, de cierta forma con alguien adulto siempre vas a ir cotorreando, ¿no? Pero ¿y qué tal que te toca subirte con alguien bien callado? Oh, mira aquí dice Don Cheto con usted y si no con Jaime Bailey. Oh, Jaime Bailey. Este sí no. Es que es escritor peruano. Sí, pues el sniper, Jaime Bailey. El sniper. Ok, ¿quién más? ¿Con quién más tú? Hombre, aquí dice que con Chalino para que me cante. No, ¿cómo con Chalino? No necesitan... Ok, dice por acá con Alexa, Don Cheto porque nomás hablaré cuando yo le pregunte cosas. Bien, Ángel, bien tirada la bola, viejón. Bien tirada la bola. Vamos con José, línea número uno. Buenos días, amigo, José. Lo amo, Don Cheto. No es amor, puro deseo, vale, tú hiperbueno. ¿Con quién te gustaría seis horas en el carro? Pues la Giselona allí por un lado con minifalda y atrás, pues que vaya Jennifer Rópez dando mis masajitos. No, vas a ir platicando, vas a ir platicando, tú. Vamos con Ángel de Long Beach. No, no, Ángel, no, porque está en el Gisel y ya para... Ya para qué, güeyes. Con Miguel de Palm Spring, la línea número tres. Miguel, copiloto, perfecto, seis horas de manejar. Don Cheto, buenos días, yo le quiero jincar unos tres, pero a usted, Don Cheto. Ah, pues no se puede, pero pues ahí algo le hacemos la lucha a mí, como que era. Oye, ¿con qué te gustaría seis horas manejando? Don Cheto, yo he manejado hasta veinticuatro horas con mi esposa y esa mujer tiene unas pláticas tan interesantes. Ella es de El Salvador. Ah. Vivió todo lo que fue la guerra, era enfermera allá en El Salvador. Cuando la guerra civil. Y se tuvo que venir huyendo porque tenía parientes, ya sea en la guerrilla o en el gobierno. Tiene unas pláticas tan interesantes y la pasamos a toda madre porque vamos manejando veinticuatro horas hasta Nebraska, fue lo más que hemos manejado hasta últimamente. Puro platicar, platicar, le da sueño, se voltea, se duerme, pongo mi música a todo lo que da, voy cantando, gritando para no dormirme, iré, se despierta, tengo hambre, es interesante, interesante cuando vas platicando. Qué bueno, eso es bien bonito, ojalá que así fuera fue para todos. Que no fuera tú, que en su esposa no es como Carmela, que nada más no ha dejado ir unos urrolas a gusto y ni nada, siempre está allí. Ok. Ahí dice con el escorpión dorado, que porque el bato es bien chistoso se la pasarían riendo. Ok, con Denzel Washington dice Oscar de Commerce, con AMLO dice mi amigo Necaxa, con André Manuel López Obrador. No, imagínese las pláticas, las pláticas, las pláticas de AMLO, no manche. No, pues, todavía no acaba una frase y ya llegaron al destino. Exacto. Fíjate que todo muy, muy, muy gustoso yo, porque todas dicen que conmigo. Pobre. Ay, luego, lo conocen aún. Van a ver ir tragando garbanzos tostados, una bolsota de taquis, una sangría señorial, una hielerita con varios refrescos hay, un bote por inar. Ay, qué asco chetoso, porque lo dijo que sí van a ver paradas. No tengo contingencia, la tengo contingencia. Platicamos, cantamos, ponemos cariocas ahí, perrón. Eh. Me duermo, chocamos. Jajaja. Don Cheto. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Él dice que no son chismes, él dice que no es argüente, dice que es periodista, pero nomás lo tenemos aquí, porque echa el chisme muy sabroso. El rompa Zahid, en los espectáculos, en Matichet, al aire. La diva ya llegó, gozando esta canción, la diva ya llegó. La diva, del Churipo. Ahí, gracias a mí. No, pero no preguntas. Él, ¿qué de la corunda? Ella se crió tragando chepos, tamales amarillos, y ahora ya es gluten free, la señorita. Y ahorita se acaba de comer un muffin de banana, mi bebé. ¿Gluten free? ¿De cuándo cuello y sacar gluten free? Si toda la vida hemos tragado trigo. el trigo nos domesticó como especie. Como género. No se ve muy domesticado, ¿eh? No vale aviso. Señores, como género, los humanos fuimos domesticados por el trigo. No más le digo algo, señor. Lo más complicado para digerir de nuestro organismo es el trigo. ¿De cuándo perras acá? ¿No era la carne? ¿De cuándo acá si te tragabas tus gorditas de trigo? Yo no tragaba gorditas de trigo. Gluten free, gluten free. Yo no tragaba gorditas de trigo. Ah, ¿cómo voy? Un chepos sí, y todavía con un chepos. Al punto, señor, se la acaban los chismes del tiempo. Perdón, ¿cómo te llamas? ¿Y por qué no estás lavando mi caro? ¿Tú quién eres? Dime tú, por favor, ¿quién eres? Ey. Soy el chino y próximo dueño de todo esto que ve y escucha. Uy, pobrecita. Hablar mal con Galilea Montijo que se aventona. Don Cheto, mire, le voy a explicar. A ver. Galilea Montijo, a principios más o menos de diciembre, se aventó un comentario muy poco oportuno en la conducción del programa hoy, donde quiere dar su opinión acerca de la película Roma. Contexto, la película Roma se presentaba en el Festival de Cine de Venecia y ella dice que qué bonito que le aplaudan tanto a un director mexicano que hace una película sobre Roma y que en su propio país donde está hablando en Venecia, 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 le aplaudan como diciendo que la película Roma trata de Roma. Ajá. De la ciudad de Roma, capital de Italia. Evidentemente no es así, pero quiero que le escuche y después comentamos. Adelante. Un mexicano hablando de Roma y que en mismo Venecia le estén, en mismo Italia le estén dando esa ovación, hay que ver la película. Sí, habla de México, ¿eh? La película de Cuarón habla de México. También habla... Ah, ¿y por qué se llama? De la colonia. De la colonia. Diosito santo. Se aventó un giselazo, machín. Machín, se aventó un giselazo, machín. No, no, fue más marlinazo que el giselazo. Bueno, quiero reconocer a partir de este momento después de escuchar a Galilea Montigo que tiene 18 años conduciendo el programa hoy, quiero reconocer 18 años tu labor como locutor, tu labor como suplente en el mameluco, tu labor en siete radios, quiero reconocerla en estos momentos. Dame la mano, por favor. Ve, chico, te tengo que dar un abrazo. Vé, ve, ve. Desde hoy te bautizamos con el Galilea Montigo de la radio. ¡Nala! ¡Galileo! 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 ¿Y a mí por qué? ¿A mí que me meten en esta sopa? Porque para que veas que todos se equivocan, ¿Galileo? ¡Galileo! Siempre hay alguien peor que tú. Yo, si no sé, no opino. Yo descubrí que siempre hay alguien peor que tú. Y ahí está la respuesta. Ya nos vamos a quejar. Porque Galilea Montigo sale en la tele un programa muy bien se avienta y se jale. Dice algo. ¿Qué está peor? ¿Eso es? Pensar que Roma se trataba de Roma o decir Venetia en vez de Venecia. Pero además lo dijo como con acento español como si Italia fuera Venecia. Así. Venecia. Es que lo dijo como como España. Sí, como en España. Venecia. Venecia. Oh, dijo Venecia o Venecia. A ver, escúchelo, escúchelo. Yo y Venecia. Escúchelo. A ver. Venecia. Venecia. Sí, como española. Como española, tío. Venecia. ¿Qué tiene que ver Venecia con Italia? No más pregunto yo. Pues a lo mejor que está en Europa. Pues quién sabe. Bueno, ahí está Galilea Montijo. Esa es la conductora principal de un programa importante en México. Pobrecita. El más importante en México. Oye, Galilea, nomás te quiero decir algo. Galilea, hay un libro que se llama El Principito. No se trata de la vida de José José. No sea así, oye todo. Nomás te adelanto como cosa nomás para que sepa. Por si no te preguntan. Nomás le digo a toda la gente. Espérate, Galilea, Galilea, mira, hay una película, tres películas que se llaman El Padrino. No se trata de una quinceañera, un bautizo. No sea así, no chito. La verdad. Nomás te adelanto como cosa ahí nomás. Mire, se lo quiero comentar a Galilea, se lo quiero comentar al chino y a varios conductores de televisión y de radio. Se vale decir no sé, no lo he visto, no estoy enterado. La neta. ¿Por qué a fuerza queremos vernos como que todo lo sabemos o como que todo todo lo dominamos cuando no es así? Amen, babe. Saí, qué bonitas palabras. A ver. Dile a este. No, yo cuando. Dile al chino. Yo cuando no se me callo. ¿Qué fue el día que me pregunté de fútbol? Dígale al Chapi porque el Chapi sí sabía. No, señor, yo sé reconocer cuando no se pajearlo. Yo nunca sé nada. No, no sé nada. No, no sé nada. El Galileo. Correcto. Aquí ya tenemos un Galileo de la radio que es el chino. Por otro lado, Don Cheto, este señor que usted lo adora, ¿cómo le dijo? Don Huevos o ¿cómo? Joaquín Muñoz? ¿Don qué? ¿Cómo le dijo? Don Huevo. Don Huevo. Porque qué, qué, qué. No le saque, no le saque. Qué fuerza. No, qué. Qué, qué, qué. Como dijera Don Rubén Sendejas, un abrazo, un gran amigo de Rubén Sendejas, una inspiración para mí, que dijo, qué, qué huevo, de decir que lo que Juan Gabriel va a revivir. Bueno, espérenme. Ahora yo le digo un huevo. Espérenme. Dijo que ahora iba a revivir el 7 de enero cuando Juan Gabriel cumplía 69 años. Ya ayer fueron a buscarlo todos los medios de comunicación. ¿Qué dijo el señor Joaquín Muñoz? Le cuento. Dijo que Juan Gabriel no aparece porque Juan Gabriel Señor Joaquín, caí. Temes por su vida, Don Cheto. ¿Cuál vida? Si no tiene vida. Don Cheto. Dice que Juan Gabriel está escondido y le aventó una pedrada a Andrés Manuel López Obrador AMLO, actual presidente de México, diciéndole, si usted no le garantiza la seguridad a Juan Gabriel y le pone casi, casi guaruras 24-7 para que le vigilen hasta el sueño, no lo van a matar porque quieren deshacerse de él. Adiós. Ay, no mal. Ya está bien. Señor, ya está delirando. Ahora resulta que nos quieren matar al que supuestamente ya lleva varios años muerto y que siempre no. O sea, yo ya no he entendido, Don Cheto. No, no, no. ¿Qué lo quieren matar? Juanga, si no son sus propios hijos. Dice que sus hijos lo quieren matar. Ay, déjelo a él, ya que salga. Juanga, yo te protejo y te quedas en la casa. Ay, eso está como de novela. ¿Cómo lo va a proteger? Pues hay que ande conmigo para todos lados, a mí nadie me pela. Bueno, pero quizá, imagínese, 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 Galilán Montijo que no es de un señor que bendijo ya. No es de un señor que bendijo ya. Pobre tía. Buenetía, Buenetía. ¿Eh? Pues nomás pues quiero decir esas cosas. Nomás lo dejo usted ahí. Y me retiro. Por otro lado, la que se molestó mucho por todas las críticas que le hicieron, sobre todo en México, a Yalit Zaparicio después de aparecer en los Globos de Oro con un vestido muy callejónero fue Eiza González. Digo que ¿cómo es posible que los mexicanos seguimos practicando la cultura de los cangrejos de en vez de ayudarnos a subir, ayudarnos a bajar, Don Cheto? Dice que ya quisiera la gente estar cumpliendo su sueño como ella lo está haciendo, que debemos de empezar a tirar buena vibra y no empezar a criticar, que los mexicanos somos muy dados a querer ver la paja en el ojo ajeno y querer criticarlo. Esto lo dijo Eiza porque hay que recordar que el año pasado todo el mundo la tiró a criticarla después de su vestido amarillo de los Óscares. Ya. Sí hay que decirlo, Don Cheto. Tanto el vestido de Yalit Zaparicio como el de Marina de Tavira en los Globos de Oro parecían de mi tía Cata y de mi prima Tencha en los 15 años allá del rancho. No parecían vestidos para los Globos de Oro. Pero eso punto y aparte de que Yalitza y dio cátedra de actuación en Roma eso ni quien lo discuta. Sí, y fíjate qué cosa en Roma que es la película que habla de Italia y se están alabando en Venecia. No se la van a perdonar a la Policía, pobrecita. Habla de la Colonia Roma que es una de las colonias más populares y típicas de México, Don Cheto. ¿Por qué se llama Roma entonces? Pues por la colonia, Don Cheto. Por la colonia. Hay colonia Nápoles y no significa que estamos en Italia. Dile a Galilea Montejo a ver si no. Venetia. Ahora no fue ocasión, también para mí que aparicio en su casa y era chachay. Ahora, si un día viene Galilea Montejo aquí al programa que no creo, ¿verdad? Porque no creo. ¿Por qué no? Porque no. Que viene, ¿verdad? Pero te voy una cosa, Galilea. Si un día viene y te dice vas a ir con Don Cheto al aire y no estamos volando. Estamos en tierra firme. Nomás, después, nomás te adelanto. Don Cheto, hay una película también de Alfonso Cuarón que se llama Gravedad. Gravid. 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 Ir a Galilea no es de una señora que está bien mala en el hospital. Nomás se lo dejo como cualquier cosa. Ay, no, Don Cheto ya. Yo juego. Luego, siguen en mis redes sociales arroba si soy Zahid, si soy Zahid en Instagram, Twitter, Demelai en Facebook, Snapchat, Game Game Food. y seguimos escuchando a Don Cheto. What you talking about, ese? Don't you know Don Cheto's loco? Oiga, señores, estamos de regreso. Hubo una imagen que le dio la vuelta al mundo. Esa imagen, Don Cheto, es con Melania Trump sentada, una niña que, pues, invitaron a dos pequeños héroes, ¿no? Siempre tiene a un pequeño que siempre se destaca en sus conferencias. Esta niña que la reconocieron y la aplaudieron porque es sobreviviente de cáncer, pero al lado de ella estaba un niño, Don Cheto, que se ve en plena conferencia dormido, Don Cheto. Aquí está la imagen. El niño se llama Joshua Trump. Lo están llamando héroe sin capa como dice el chino porque dicen que así de aburrido estaba su conferencia y así se sentían muchos americanos que estaban viendo pues todas las barbaridades que estaba diciendo el presidente. A ver, entonces lo invitaron porque le hacían bullying en la escuela por apellidarse Trump. Exactamente. Pues ojalá que Trump le diga vente aquí a la familia. Señor, ya no le van a hacer bullying porque obviamente la gente que lo bullying es la gente que no quería a Donald Trump y si el chamaco ya se durmió en media conferencia de Trump burlando al presidente pues ya va a ser querido por todos. ¡Aplausos, madre de la chamaco! Pues se volvió a mirar este morrillo que se durmió en pleno discurso del presidente, señor. Oye, pues qué situación. Pues sí lo vi ya muy dormidito. Ahora, vamos a quitarle un poco porque no hay que tirarle, no hay que siempre hacer leña de Donald Trump cuando no es necesario, ¿verdad? Ajá. Cualquier morro se dormiría, ¿eh? Porque es... Está largísimo, ¿no? Es como un niño que se duerme en la iglesia con todo respeto. la neta. Con todo respeto que tengo yo para la religión, yo soy católico. Este, pero un niño que se duerme en misa, déjenlo. A mí me toca, no. A mí me toca, no. Tengo una neta pues de un tío mío, ¿verdad? Que él, pues este... Ajá. La gente no lo quiere y no es porque se quedó dormido, la gente lo odia, lo odia. ¿Pero por qué? ¿Por qué iba manejando un camión pasajero? ¡Ay, Don Cheto! ¡Qué romántico! ¡Don Cheto! What you talking about, parece... Don Cheto es loco. ¡Oiga, señores! ¡Estamos de regreso! Hubo una imagen que le dio la vuelta al mundo. Esa imagen, Don Cheto, es con Melania Trump sentada. Una niña que, pues invitaron a dos pequeños héroes, ¿no? Siempre tiene, tiene a un pequeño que siempre se destaca en sus conferencias. Esta niña que la reconocieron y la aplaudieron porque es sobreviviente de cáncer. Pero al lado de ella estaba un niño, Don Cheto, que se ve en plena conferencia dormido, Don Cheto. Aquí está la imagen. El niño se llama Joshua Trump. Lo están llamando héroe sin capa, como dice el chino, porque dicen que así de aburrido estaba su conferencia y así se sentían muchos americanos que estaban viendo pues todas las barbaridades que estaba diciendo el presidente. A ver, entonces lo invitaron porque le hacían bullying en la escuela por apellidarse Trump. Exactamente. Pues ojalá que Trump le diga vente aquí a la familia. Señor, ya no le van a hacer bullying porque obviamente la gente que lo bullying es la gente que no quería a Donald Trump. Y si el chamaco ya se durmió en media conferencia de Trump burlando al presidente pues ya va a ser querido por todos. ¡Aplausos para el leo, chamaco! Pues se volvió a mirar este morrillo que se durmió en pleno discurso del presidente, señor. Oye, pues, qué situación. Pues sí lo vi ya muy dormidito. Ahora, vamos a quitarle un poco porque no hay que tirarle, no hay que siempre hacer leña de Donald Trump cuando no es necesario, ¿verdad? Ajá. Cualquier morro se dormiría, ¿eh? Porque es... Está larguísimo, ¿no? Ahí para chiquillos. A mí es como un niño que se duerme en la iglesia con todo respeto. Sí, la neta. Con todo el respeto que tengo yo para la religión, yo soy católico. Este, pero un niño que se duerme en misa, déjenlo. A mí me toca, ¿no? ¿Cómo no? Déjenlo, déjenlo. Y todo está en su mente está en otro lado. A mí mi tía abuela me levantaba y me decía que se me estaba metiendo el demonio. No, a mí me despertaba mi mamá con pellizcos. A mí también. A mis carnales, a mis carnalillas, a mis pellizcotis. No, yo no me dormía. Estaba uno ahí nomás cabeceando. No, pero sí... Está morro uno. Sí, está pesado de chiquito algo religioso porque no le entiende, don Cheto. No, pues está bien. Tengo una anecta pues de un tío mío, vea, que él, pues, este... Ajá. La gente no lo quiere y nomás porque se quedó dormido. La gente lo odia, lo odia. ¿Pero por qué? Porque iba manejando un camión pasajero. ¡Ay, don Cheto! ¡No manches! Don Cheto Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Remember me Hayamos una pregunta aquí medio dificilona de contestar, ¿verdad? Porque es ahí la propuso y es muy buena pregunta aunque difícil de agarrar a un lado. O sea, es... Don Cheto, quiero que volvamos a escuchar solamente por cuestiones meramente informativas por si alguien no lo ha oído ¿Qué le dijo Vicente Fernández en una entrevista a Gustavo Adolfo Infante referente a por qué se había alejado de los escenarios y por qué si tenía cáncer de hígado no aceptó un trasplante? ¿Qué fue lo que contestó el charro de buen titán? Fue esto. Quiero que usted lo escuche. Un hígado de otro cabrón. Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. Ni sé si era homosexual o drogadicto. Ni sé si era homosexual o drogadicto. Ni sé si era homosexual o drogadicto. ¿Cómo me voy a ir a dormir a la cama con mi mujer con un hígado que quién sabe de quién güeyes es si es de un homosexual o de un drogadicto? Ahora, esto desencadenó que mucha gente dijera no hay que hacerle caso, don Chenti ya está viejito y a los viejitos pues dicen puros disparatis y si no la cree usted va a que seis horas al día diciendo puros disparatis. Y que se la demos como perdonar a don Chenti porque ya está viejito. Ahora, pero una cosa, sí, porque yo he notado que muchos han puesto ay, no, es Vicente Fernández, a él se lo debemos de permitir, nosotros somos un simple mortal. No. Ok, si es una persona que merece todo el respeto de nosotros pero también no nomás porque es una figura pública se le debe de perdonar todo en este caso. Por ejemplo, si el chino hubiera dicho eso en la radio, lo corren, lo corren, lo atacan y se lo tragan en redes sociales. Lo hubiera dicho para tener un pretexto. Ahora, la pregunta no es esa, la pregunta no se trata de qué opina de lo que dijo Chenti, se trata a los viejitos, a las personas de edad, se les deben de perdonar los disparatis que pueden salir de nuestra boca que son muchos y entre más viejos hace uno más, disparatis dice porque ya estamos viejos o no. No. Yo la verdad, querido señor, que es una persona que toda la vida se ha dedicado a los medios de comunicación, que está acostumbrado a dar entrevistas, no es una persona que no sabe lo que va a contestar, es una persona inteligente que además tiene hijos, sobrinos y nietos muy jóvenes que le han enseñado de muchas cosas. Ahora resulta que él besa en la boca a su hijo y para eso sí es mente abierta, que él acepta que su hijo se vista con esas garras donde parece homeless de Los Ángeles o a veces parece mi tía Cata allá en el rancho y para eso sí es mente abierta y para no aceptar un hígado porque quién sabe si es de un homosexual. Señor, discúlpeme que se lo diga, pero aunque pueda para usted significar que a mí me diga homosexual, no me ofende porque eso es lo que soy, pero usted tiene homosexuales en su casa por si usted sí le ofende. Zahid García Solís no te consta. Señor, sí me consta. No te consta, no seas. Se habla mucho, pero no te consta. Nomás le digo, Don Cheto, si Vicente Fernández le rasca poquito por encimita entre sus hijos, nietos y sobrinos, no nomás hay uno, hay más de uno y qué desafortunado para ese familiar de Don Chente se va a sentir de que su abuelo piense que es malo recibir una donación de una persona homosexual. A mí me da pena y creo que no es justificable bajo ninguna circunstancia, pero estoy abierto a lo que todo el mundo puede decir. Yo quiero hablar en, 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 no estoy excusando a Don Chente Fernández, yo creo que uno, uno es, uno es, este, dueño de su silencio, esclavo de sus palabras. Entonces, él ya lo dijo, ya lo dijo, yo no voy a excusar a Nadine, pero está difícil por otro lado que los jóvenes pretendan que los señores que seamos del siglo pasado, también, pensemos como ustedes, chavalada, ustedes están muy abiertos ahí, ahorita andan, ya andan, ya andan de la mano, ya se, dan besos el público, este, y pues, yo lo respeto mucho y vaya que yo me considero muy, muy incluyente, pero, pero no todos, Entonces, ¿cuál es la pregunta del millón? ¿Por qué no nos estamos refiriendo precisamente? Se debe excusar a los viejitos a decir disparatis, nomás porque ya están viejitos y ya no saben lo que dicen, como dicen en el rancho un loco, ¿qué no dice? Ok. Se debe excusar. O debe ser parejo las palabras tanto de una persona viejita como la de una joven. Nomás le voy a leer lo que me acaba de escribir nuestra querida amiga Sofía. Dice, yo hubiera querido un donante, yo hubiera querido un donante para mi sobrina que murió por falta de un hígado, no importara que fuera de quien fuera. Yo quisiera ver a mi familia completa y mi sobrina murió por no tener un hígado. Esa es su opinión y estoy de acuerdo. A ver, tengo yo ahí a David de Oklahoma. Las líneas están abiertas, líneas chacas de cabina y giselona. 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Recuerde que también está el WhatsApp de Don Cheto al Aire, mensaje de voz o escrito al 818-480-1690. O también escríbele mensaje directo a través de su Instagram arroba Don Cheto al Aire y él va a leer todos sus mensajes arroba Don Cheto al Aire mensaje directo para que nos cuente usted qué opina. Ok, vamos. ¿Cómo estamos, David de Oklahoma, viejón? ¿Qué dice el hombre? Muy bien, Don Cheto. ¿Qué dice? ¿Cómo estás? Al poro millón. No sé si sea amor o destino, pero a la Giselona sí le jinkamos un pardo. Creo que es deseo sexual y yo digo que le jinkis cuatro que no tenga y no tenga de andar con sus payasadas de la tele. Ay, Don Cheto. Se acabó. Ok, ¿qué opina de esto? ¿Los viejitos se le deben de pasar los disparates que puedan salir caminar off my mouth o no? Muchas veces ya hablan sin pensar las cosas, Don Cheto. Yo conozco a mucha gente ya mayor que dice uno de estos están jugando o si es en serio. Sí. Pero muchas veces no saben ni las palabras que deben de decir. Sí. Entonces hay que excusarlos. ¿Usted cree que no lo hacen por maldad, Don Cheto? No. O sea, ¿usted cree que lo hacen porque ya a lo mejor llega un punto en una edad de tu vida que ya como que ya no tienes tacto, ¿será? Para decir las cosas. Teniendo en cuenta que en los tiempos de juventud de Don Vicente Fernández y de los de mucha gente mayor de 60 años, el ser homosexual era como que hubiera era tan prohibido que la gente se casaba y tenía hijos con una vida ahí oculta y de una doble vida. Dice por acá, Don Cheto, quiero que le lea mi mensaje y por favor, haz ahí. Los gays quieren que se respete su estilo de vida y está perfecto, hay que respetarlo, pero yo he notado algo de la comunidad gay. Si opinan diferente a ellos, se ofenden y lo toman como un ataque aunque no lo sea. Hay que respetar para que no respeten, dice nuestro amigo, Walter. Nomás le voy a decir algo a Walter. Está bien, tú puedes opinar de lo que quieras y yo voy a respetar tus opiniones, pero mientras tu opinión sea cerca de algo de lo que yo soy o de mi vida, te estás metiendo en mi vida y yo puedo no respetar tu opinión. Gracias. Ay, bebé. A ver, un guasapazo chino. Yo opino que el ardor de Zaid no debe de influir en el programa y debe dejar su ardor en un lado si le caló pues ni modos. Es su opinión del señor y debe ya de callarse el perro hocico Zaid. Y casualmente quien escogió ese mensaje es el chino. O sea que cállate tú el perro hocico chino. Esa fue personal chino. Gracias chino. De casualidad que escogis esa. Gracias. Todavía tienes el desparpajo de Rirti mendigas mendigus dientes de la ratita de los ojos separados de la película de Ice Age. Ah, este es Zaid. Don Cheto, si usted va a emitir una opinión de si le gusta o no le gusta una comida, de si le gusta o no le gusta una artista, de si le gusta. Lo dijo hace rato. De si alguien canta o no canta bien para usted, de si le gusta como canta, de si una ropa está buena o mala. Yo acepto opiniones. Perfecto. Si van a opinar acerca de mi vida personal, de mi vida privada y además, señores, la homosexualidad no es un estilo de vida. No es un estilo de vida. Ni es una decisión y está comprobado médicamente. Gracias. Hay que dejar de ser ignorantes y leer un poco más. No te ofendas. Porque tú fuentes la que prendiste la mecha del castillo, así que disfruta los juegos artificiales. Yo disfruto los juegos, pero cuando le revire la palomita, aguante en vara. Aguante en vara. Yo lo sé, don Cheto. Tú por ese del castillo disfruta los juegos artificiales. Nomás le estoy diciendo. Yo disfruto el juego artificial. Si yo le reviro la palomita, aguante el tronón, señor. No te debes de ofender. Estamos con Gabriela de Jorgor. No, pero tú también la riegas porque me lo estás escuchando, escogiendo esos audios. Está de Cokuro. Está de Cokuro. Está de Cokuro. ¿Cómo estamos? ¿Quién es tú? Graviela. Graviela. ¿Cómo estás? Gabriela, don Cheto. Hola, don Cheto. Buenos días. Muy bien, Graviela. ¿Cómo estás? Es nombre y me gusta mucho Graviela. ¿Qué opina? A mi mamá también le gustaba, por eso me lo puso. ¿Qué opina? Yo opino que Zahid así como exige respeto para su forma de pensar, así debería de respetar la forma de pensar de las demás personas. No todo el tiempo van a estar todos como dice él, de acuerdo con lo que él piensa. Quiere que le respeten su forma de pensar, pero no respeta como los demás piensan. Oye, ¿de qué estamos hablando? ¿De Vicente o de Zahid? No, de Zahid. Oye, baby, pero regresando al tema este de que si le debemos de dejar pasar a la gente mayor los comentarios o las cosas que dicen y a los jóvenes si los podemos crucificar, ¿tú qué opinas al respecto? Oh, no, ni porque son viejos ni porque son jóvenes tampoco. Se debe de respetar mutuamente, ya sea viejo y ya sea pobre. Gabriela, yo nomás estoy diciendo y lo quiero aclarar, yo no soy el tema. Usted es convencita. No, no señor, yo no soy el tema. El tema es la opinión, lo que dijo Vicente. Eres el tema. Tú cállate el perro, hijo. Eres el tema. Eres el tema. Ya te convertiste en el tema. Ah, mire qué bonito se siente, mire, estoy disfrutando el fuego artificial. Nomás aguántenla, palomita, cuando se lo reviren, nomás aguántenla. Aquí el problema es de que no puedes cambiar la forma de pensar. Vicente Fernández, como usted lo dijo, es un viejito que nació o creció en otra época con diferentes tipos de pensamiento y no porque ya estamos en el 2019, tiene que cambiar y aceptar a los gays. A lo mejor él no quiere, él es feliz así, nada más que a lo mejor debe de cuidarse por ser una figura o ser quien es. Pero no tiene que cambiar. Pregunta, este comentario de nuestra amiga Oralia, dice, don Cheto, ¿cómo está? Buenos días. Los viejitos son los que deben de respetar y poner el ejemplo. Mire, yo soy maestra y cuando estábamos en la huelga de maestros, aquí donde vivo, llegó un viejito y nos empezó a insultar. Nos dijo, huevonas, pónganse a trabajar y nos dijo hasta la palabra pu, que acaba con la A y la S. Entonces, le acerca una compañera y le dijo, tú lo que quieres es dinero, quieres dinero, toma, y le aventó un centavo en las patas. El hombre ya tenía 70 años o más, pero no tenía que actuar así. Ellos son los que deben de dar el ejemplo de cordura. Pues señores, según esto, la gente se hace y sabía con los años y me pareciera que no. don Cheto. No todos. Ahora recordemos que también entre más grandes ya vuelven a ser como niños y yo me imagino que por eso también se les termina el filtro a los señores. Además, yo fui muy claro en decir, yo sigo respetando y me encanta y me va a seguir encantando la música de Vicente Fernández. A partir de esa opinión, a mí, se me cayó como persona y me desilusionó como ser humano, no como artista. Dice por acá, don Cheto, ¿cómo estás? Quiero poner el ejemplo a mi suegra. Mi suegra tiene 86 años y ella se dio cuenta de que sus nietas son lesbianas. Entonces, el papá de las muchachas se quería matar, literalmente, y se quería matar cuando supo que sus hijas eran lesbianas. Y mi suegra de 86 años, ¿quién iba a pensar? Fue la más madura en aceptar a sus nietas su preferencia sexual y calmar al hijo. ¿Ya ven? Ahí habla de otro tipo de personas que aceptan las cosas. Ahora, te tengo un pollito guardado de un temilla, de un detalle que no hemos tomado en cuenta. También dijo drogadictos y los drogadictos no se andan quejando. Exacto. No más ustedes. Señor, el señor... Yo no hablo a un vato. Eh, don Cheto, yo soy bien periquero y la mera neta me ofendió. Voy a dejar de oír a Vicente porque me dijo drogadicto y dije que no quiero un riñón mío no más porque está madriado. No se quejaron los drogadictos, vale. I'm just saying. El ser drogadicto, señor, es una opción. ¿Qué puede? Es una adicción. El ser homosexual no es una adicción ni una enfermedad ni una decisión. Gracias. Vamos con Eder de Canton. Hay que andar de... Eder, muy intensa. Muy ardida. Oye, Eder. Ya te voy a confiscar el WhatsApp. ¿Qué dice el hombre? ¿Cómo está? Yo estoy muy de acuerdo con el chino. Vicente Fernández es una persona que creció en otros tiempos y se tiene que respetar su manera de pensar. Así no le gustas a él. Sí, no tiene por qué a fuerzas aceptar porque está en el 2019 que a él no le gusta ni punto se acabó. Mientras no se meta con ellos, malo fuera que saliera Vicente y ofendiera a todos, a lo mejor dirías tú oye, bájale. Pero el comentario que hizo se te hizo que no ofendió a la comunidad. No, pero nomás dijo el que no quiere porque no va con lo de él. Algo que no quiere que no va con lo de él, ¿verdad? Ahora, vamos a meter. Es como los que son testigos. Que no transfusiones de sangre y nada. Ya, qué estúpido. No, es su creencia. ¿Sabes cuánta gente se ha muerto por unas creencias religiosas que no acepta trasplantes o transfusiones de sangre y de otras gentes? Ya. By the hand, dice el gabacho, por cientos, como dice en el rancho, por bocaradas, por puños. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Sabes cuánta gente no le ha dicho adiós a sus seres queridos porque ya su religión nueva no nos permite poner un pie en una iglesia católica que era la religión que profesaba el difunto? Yo. También. Aro no, aro no. Yo creo que las creencias, ahí voy a desplayarme y voy a ir de aquí donde los filósofos, qué enfadoso que soy. Me caigo re gordo, vale, yo soy re enfadoso para hablar. Correcto, sí. Pero le vamos a dar chance. No, no estoy muy enfadoso Sí, sí, como que estoy muy enfadoso. Pero yo creo que el estar siempre al extremo de las cosas nos trae mucha desdicha, mucha desdicha. ¿Se acuerdan? Ayer que les decía que yo me caigo gordo porque yo siempre me manejo en los grises. Sí. Nunca soy blanco ni negro, siempre ando en el gris. Pues siempre soy así en la vida. Y en veces la vida te tiene que dar, te tienes que demostrar si eres blanco o si eres negro y yo nomás me la juego al gris, pues. Pero, don Chetá, a ver, y a lo que voy es que, a lo que voy, perdón, porque se me va la idea de jugar, hija, estoy viejito, ya yo, que yo digo que toda cosa que te ponga al extremo de algo te va a traer problemas. Yo te admiro mucho si tú estás al extremo de algo, si tú te mueres por tu religión, si tú te mueres por tus creencias, si tú te mueres por tu homofobia, si tú te mueres por la comunidad, por lo que representas, te admiro tanto y quisiera tener yo el valor que tú tienes, pero siento que es el estar en el extremo de las cosas y no dejar espacio al y qué tal si, no dejar un espacio a la aceptación, a, 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 ¿cómo se dice? Cuando, a la empatía, a la empatía o la simpatía, te va a traer problemas y disgustos toda la vida. Muy cierto. Sí, 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 yo, entonces yo, en este caso yo me mantengo, mira, en mi gris, en mi área gris allí, porque así soy toda la vida así gris, yo, sirupanada, pero así está, ni, 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 ni muy, ni tan tan pues, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. No hay que tratar de defender tampoco a, a Vicente o al que haya dicho alguna de estas cosas, pues, defenderlo a capi espada, se dijo, y yo vuelvo, me despido con esta frase, uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, te la repito a ti, chino, por favor, escúchale y ponla en práctica a tu jetas de olán, uno es dueño de su silencio y que, exacto, y esclavo de sus palabras. y seguimos disfrutando de Don Cheto. Oiga, una cosa, este hipograma está en construcción constante. Claro. Sí, y el chino no tiene un segmento, esperamos que use su inteligencia y aporte algo a este hipograma porque no aportas nada, todos tus segmentos han sido un rotundo fracaso, básicamente, ni me hagas que le siga, chino. No, señor, no, señor, yo lo que le quiero decir es que yo tengo un segmento que se llama Se Hizo Viral y tenía, no, ayer incluso iba a sacarlo de Se Hizo Viral, la foto de un huevo y ahora resulta que lo va a decir la señorita. Don Cheto, dígame, me quiere bloquear, yo cuando quiero dar una propuesta se las digo a todo el grupo y la dije, no la quiso, pues yo la voy a dar entonces porque ya se quitó ese segmento. Las ideas son de quien las ejecuta, no de quien las piensa tú, son su, adelante con Se Hizo Viral con Giselle Bravo. Con una verdadera Millennial, por cierto. Sí, Don Cheto, hay una página en Instagram que fue hecha específicamente para desbancar a Kylie Jenner. ¿Quién es Kylie Jenner? Kylie Jenner es la hermana este, penúltima de todas estas Kardashians y bueno, esta página se llama World guión bajo record guión bajo pues bueno, su propósito era subir una foto y hacer como un récord de quien tenía más likes entonces pusieron una foto de este huevo que puede ver un huevo X común y corriente pidieron de que dice lo siguiente let's see a world record together and get the most like post on Instagram a ver traduzcalo señores o sea ahí les va la Kylie Jenner la carnacha en esta tenía 18 millones de likes en una foto que era el récord de su hija con su manita de su hija 18 millones de me gusta entonces a unas personas que son unos genios yo quiero yo aplaudir dijo vamos a poner una cosa como un huevo y decir y hacer que este huevo sea la foto con más likes en la historia de Instagram hasta ahorita y efectivamente lo sobrepasó yo lo vi antes en la noche tenía 27 millones ¿cómo tiene ahorita? tiene 32 millones 709 mil 622 don Chetón está bien que bueno y aparte señor su cuenta ya está verificada y aparte tiene 3.9 millones de seguidores esta cuenta ya ahí sí me muero de envidia señor chequese el dato señor señor y nomás tiene una foto en su perfil una foto de un méndigo huevo y tiene 3 millones de seguidores muérase de envidia qué chido está eso no, cuál chido no, está bien está triste ponte a mostrar el huevo a ver si agarras likes ahí hay una cosa muy chida ahí dentro de eso hay un mensaje hay un mensaje ¿cuál? pues un mensaje y es ahí esto que se le ocurre a esta persona es una genialidad porque tiene que ver mucho con cosas pensantes como decir hey estas personas de las Kardashian estas muchachas que tendrán sus méritos que yo desconozco ¿verdad? pero son personas que en realidad no tienen una aportación nada al mundo tan peor que yo entonces todo es muy mucha vanidad con ellas una cosa mucho de ego mucho de tener mucho de posesión entonces alguien dice ¿por qué no le damos este comparamos esto con un huevo con un huevo una cosa que es parte de nuestra vida diaria nuestra cosa alimenticia y que es tan sencillo y tan simple como un huevo entonces esto es más genérico más cosas más lo mismo vale un huevo que una cosa que haga las Kardashian ya comparación porque vamos a comparar don Cheto Kylie Jenner tiene aproximadamente 124 millones de seguidores y esta página de 3.9 millones pues tiene más likes entonces si tiene mucho sentido lo que usted dice ¿cómo se llama para darle like al huevo? world o sea de mundo guión bajo record guión bajo egg de huevo world record egg ahí está ya acabaron world record egg gracias este fue mi segmento momento millennial que me acaban de piratear porque como la señorita no puede crear nuevos segmentos no si tengo se tiene que piratear los míos no si tengo gracias señor gracias eh que bárbaros you're welcome ahora estos vatos del world record egg nomás se guían a 926 personas todos de ellos la gran mayoría este gente famosa como Leo Messi como Kylian Mbappé 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 como el DJ Kali Dua Lipa Kevin Hack David Beckham Floyd Mayweather que son los que mandaron seguir esta cuenta ¿verdad? mandaron seguir y ellos nomás a estas personas agarraron para voy a mandarle yo una ¿crees que me acepte? no creo cuando Kylian Mbappé bueno ahí está Paul Record Paul Requesa pues Requesa regresamos con Don Cheto ¿está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto? ¿do you remember? es hora de sacar del closet a todos esos machos alfa que en realidad son macho menos momento favorito de Don Cheto al aire una chica más comenzamos oiga familia vamos a hacer una chicotota más de los viernes porque lunes y viernes tenemos una chicotota más miren yo nunca traigo chamarra casi nunca traigo chamarra y el chino ay que frío todo el día trae frío parece vieja señor trae dos capas mire dos capas perdón pero para mala suerte lo que usted quiera donde me toca sentarme igual en la otra cabina aquí sale el mendigo aire señor aquí sale y de por eso estoy enfermo no me recupero que frío vato friolento una chicotota más nomás las morras son friolentas porque ellas nacieron con el termostato descompuesto ay no si la verdad hija la verdad es la verdad la mujer como puede andar ahorita con calor en dos minutos para andar con frío tengo las manos bien frío y decir toqueme usted siempre tiene frío últimamente siempre tienen frío las mujeres ahora también usted en la capa de grasa que se carga pues está como cito señor engorda pues engorda engorda tú pues engorda oiga vamos a la línea telefónica para nuestro segmento una chica más el whatsapp en chinampas claro que sí 818 480 1690 vato que canta la canción de nati natasha la mejor versión la mejor versión de mi la mejor versión de josh favela sí pero vato que la canta saludos al compa ricardo vargas una chicotota más vato que canta la mejor versión de mí una chicotota más no tan bonita no 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 es de chicotota te apuesto a que si viene josh favela y te la canta con guitarra era que todo todo cambia de opo bueno todo lo que cante josh favela se lo paso todo ok vamos con este maribel y el número 3 vamos a nuestro segmento chicotota más maribel como andamos maribel al puro millonzón maribel oiga cual es su chica más pues vato que se pone un guante para fumar que porque le apestan las manos una chica más que malo bebé que dice eso como 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 de jalis se llama marcos marcos de jalisco se dice voy a fumar y se pone un guante y porque te pones guante marcos es que luego me huelen las manos a cigarro ay no puede ser y que 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 fíate como somos como somos somos una cosa ya los perdimos pura contradicción nuestra vida es una contradicción en vez que diga voy a dejar de fumar para no goler a cigarro el vato dice se pone un guante para no goler a cigarro no 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 como el chico que les conté el otro día que la la de un este hijo de una tía mía allá en el rancho este le le era bien borrachote bien borrachote y un día le dijo hijo ven y agarró un hígado un hígado de de vaca fue al carnicero como da lata chino saca tibali fue al carnicero y agarró un hígado de vaca y le echó un chorro de alcohol al hígado de vaca lo puse en una en un esta cosa como refractario refractario y le echó un pomo de alcohol del 96 y le dijo ir a ver ir a lo que le va a pasar al hígado por el alcohol y se puso bien feo el hígado así feo y negro así bien feo y y el hijo de mi chal se lo quedó viendo y le decía ay eso pasa al hígado con el alcohol si eso le pasa al hígado con el alcohol no vuelvo a comer hígado vamos con este Miguelina número 4 vamos amigo Miguel como estamos Miguel al hígado al hígado al hígado al hígado cuál es tu chico trata más oiga doncheto no voy a decir el nombre porque se enoja mi coñado Cristian ok no diga el nombre doncheto basta que usa rastrillo de mujer para rastrarse para que no se le irrite la piel una chico totota más ahora les voy a decir una cosa a ver que va a decir no 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 yo me rasuro con puro de la 99 de los de las bolsas no no están regachos para que vean que sienta el power mira hay dos cosas los rastrillos de mujer si son más suaves si son más suaves pero no depilan bien a un 100% pero pero los de hombre por esa rudeza más porque tenemos los pelos más insutos ¿verdad? más gruesos más insuto este es insuto insuto como tieso como un pelaje pelambri pelambri son más potentes por ejemplo Carmela no usa esos color de rositas yo tampoco yo uso de hombre de vato él tiene unos pelotes no es cierto entonces sí pero vato que dice ay yo uso rastro de mujer porque los rostros me irritan una chicototota más es que te sale más jabón de lo que tiene como el suding el de aloa y todo eso que en lugar de lo que te raso no 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 que macizo de cinco leyes leyes para que sienta lo que roda el cable va tienes un vasado por adelante ahí luego se pasó don cheto buenos días saludos de acá de Atlanta Georgia bueno mi chica más vato que no quiere ir al baño del antro porque le da miedo porque le ofrecen chichiflín o sea perico una chicotota más no me gusta ir al baño del antro porque ahí está uno que te ofrece hiperico oiga don cheto apoco en el de los hombres dígale que no y llame en el de los hombres siempre ofrecen perico mira en los baños de los antros de los hombres con decirte que ni se llaman baños como se llaman pantanos de tanto cocodrilo que hay neta cuando entras y ves como a cinco vatos dentro de un donde está una taza ahí entras al baño y en vez de escuchar el del agua en el de las mujeres no ay chiquita no en las mujeres estamos tomándonos selfies diciendo ay que bonita no tú no te mereces a ese con el que andas ya viste a aquel al de que andas eso es lo que hacemos en el baño ya van la raza esto es el vato dice yo no me gusta ir a los baños del antro porque ofrecen drogas una chicotota más muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos que al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo hasta mañana esto fue con cheto al aire